El otro gran duelo de la temporada y bueno, ambos servidos en el fútbol inglés, el 4 a 3, sí. Claro, uno por el Premier y el otro era por la Copa... Por la FA Cup. FA Cup, exactamente. Este fue el árbitro de la polémica. Este fue la... Exactamente. En que fue acusado supuestamente de recibir pago por parte de los árabes, por no haber sancionado una pena máxima hacia... Alcalista. El patadono. Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, John Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Jorge Carrascal, John Arias, Luis Díaz y Mateo Casierras de la formación del equipo colombiano. El equipo titular, Fabio, que además expone un largo, prolongado invicto del profe Lorenzo. Así es, ya son 16 fechas que tiene de invicto el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Desde que llegó a la selección Colombia en septiembre del 2022, no ha perdido, incluyendo los seis partidos que ha jugado por las eliminatorias mundialistas. O sea, tiene cinco empates y 11 victorias. Los cinco empates ante Uruguay, Ecuador, Chile, Corea del Sur y Estados Unidos. Y le ganó a Guatemala, México en dos oportunidades, Paraguay, Japón, Irak, Alemania. En Venezuela, a Venezuela en dos oportunidades, uno de ellos por eliminatorias. Le ganó a Brasil también con los dos goles de Lucho Díaz y a la selección de Paraguay. Se ve bien, Lucho Díaz como capitán de Colombia. ¿Quién está oficiando como capitán hoy en España? El número 21, Miquel Ollarzabal, jugador perteneciente a la Real Sociedad de España con 26 años. Muy bien, se cumple el sorteo. Y Pepe, usted nos recuerda a los 11 de España. El equipo del Profe de la Fuente. Recordemos que España se clasificó para la Euro 2024, primera del grupo A, superando a Escocia, Noruega, Georgia y Chipre. En total hizo 21 puntos con un resultado de siete victorias y una derrota. La selección de España quedó ubicada en el grupo B junto a Croacia, Italia y Albania. Castel, ¿cómo leer el arranque de este juego? Bueno, España tratando de imponer su estilo, su estilo clásico de hace ya un par de décadas de fútbol de posición, de dominio territorial. Adelantar bien las líneas, recuperación tras pérdida. Y Colombia muy probablemente al principio tratando de replegarse un poquito, pero luego intentando también encontrar conexiones para encontrar a los hábiles y rápidos delanteros que tienen el frente de ataque. Atento, Camilo Vargas va de... ¿Qué color es? ¿Púrpura? El informe del arquero del Atlas en México, de azul celeste, el golero raya al servicio de España. Juanpa va a comenzar el duelo en Londres. Escucha Blue Radio, BlueRadio.com, señoras y señores. El relato es del Pet Garzón, pura emoción, porque juega mi selección en Colombia. Señoras y señores, rueda la bola, rueda las ilusiones en el Estadio Olímpico de Londres en Inglaterra para el juego de preparación Colombia-España. La pelota rodando está. Y está rodando la mitad del terreno, el que se va asomando por un costado es Porro, que juega hasta atrás, la va azotando para Vivian. Es el saguero central que va compartiendo para su arquero, David Raya. El arquero del Arsenal, 113 de estatura, 28 años. Va compartiendo la pelota con Laporte. Viste que cambia por la banda izquierda para Grimaldo. Cerca del sector occidental, toca la primera intención. Emergen, bien desde el fondo, Loterga Ser Muñoz. Juega por la mitad. La pelota que viene a Prinsal, la vería buscando. Sin embargo, Carrascal la vería luchando, Loterga Ser Lerma. Llegaba John Arias. Aquí lo vería incomodando. Bien Arias, aguanta. La esconde. Uy, bien, limpió el camino. Puede jugar por la mitad. Allá está Jefferson Lemeroy. Ahí Lerma intentaba juntarse con Carrascal. La pelota que queda muy suelta. Aparece, sin embargo, desde el fondo por la banda izquierda. Lo tiene que hacer ahora Johan Mujica. Va caminando con la pelota, va compartiendo rápidamente para Lucubi. Otra vez para Mujica. Mujica que levanta la cabeza. Enfoca la salida de Lucho Díaz. Tiene meter un pase profundo para Carrascal. Se veía Carrascal. Hay que buscarlo sin embargo Casiera. Llega ahora Casiera frente a la balcación de Vivian. Hace la pantalla. Llega Vivian. Golpea la pelota en Casiera. El balón que se va perdiendo a la línea final. Algo señala al árbitro lateral. Le corresponde al equipo colombiano. Claro, Colombia que da primeras señales. Castel con Arias en el desborde. Y con Casiera en el poder. La velocidad en el frente de ataque. Una primera pinceladita del talento, de la calidad de Arias. Sobre la raya lateral y frente a tres españoles. Y luego Mujica así saliendo de la presión. En punta que quería realizar España. Con un pase largo buscando la potencia. Y la velocidad de Casiera en el frente de ataque. Una falta va a cobrar el equipo español. Apenas arrancando el juego. Desprezándose en el Estadio Olímpico de Londres. Tanto España como Colombia. En este juego de preparación de cara a la Copa América. Que tendremos aquí también en Blue Radio. Y en el Gol Caracol. Claro, Colombia preparándose para Copa América. Y la selección española. Pensando en lo que será la Eurocopa. En territorio alemán. Se mueve la pelota. Allí está Vivian. Que va compartiendo para Porro. Que quiere salir por la banda derecha. Deciera impulsar el balón hacia adelante. Viene a ver que va a ganar. Lo tiene que hacer. Intentaba ahora Castaño. La botella que queda suelta. Vuelve y retoma otra vez el equipo español. Se va desprendiendo Grimaldo. Que se va doblando el ataque por la banda izquierda. Le muenta la cabeza. Mite el centro. Balón pasado. Se va acercando el equipo español. Bien para corregir. Lo tiene que hacer. Con un golpe de cabeza. El balón que viene flotando. Iba buscando Sarabia. Por la banda izquierda. Se suma. Tiene Valgo Porro. Hacia el equilibrio. Solo la banda lateral. Atención que le va jugando para la mitad. Se van acercando el equipo español. Un remate. Y viene la arquero Camilo Vargas. Aquí rematado de primera. Grimaldo se sumó al ataque. Se sueltan los laterales de España. Claro. Movilidad. Fabio encontró. Generó los espacios. A partir de esa sumatoria de jugadores del equipo español. Sí. El número tres. Richi Grimaldo. El lateral izquierdo. Que entra como interior. Aquí le pegó fuerte. Ya había metido un buen centro también. Y ahora con esa pierna izquierda. Le pega muy bien a la pelota. Abilizando la pelota. El equipo colombiano. Para reagar la salida desde el fondo. Rotterga. Estén Lucumí. Prefere meter un pase profundo. Buscando ahora Carrascal. Llegaba Sarabia. Ocasierra. La pelota que le van a superar. El balón que viene flotando. En la de equipo español. Se equivoca la salida. Y le faltó ahí algo de agresividad a John Arias. Se complicaba Grimaldo. Pero era el arquero David Reyes. Que la dejó allí viva. Va buscando. Sin embargo. El equipo español. Se va recostando. Se va muy ancho. Y el lateral le corresponde a Colombia. Toda Colombia unida. Es nuestra selección Colombia. 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 Va corriendo el más pequeñito que es Grimaldo. Lleva insistiendo. Otra vez por la más izquierda Grimaldo. Que se planta en campo del equipo colombiano. La sostiene otra vez a España. Prefere jugar hacia atrás. Su y Mendy. Va caminando con la bola. Número 4. Levanta al garese. Observa el panorama. Ahora sí. Va localizando finalmente a Merino. Se va sumando Porro. Juega hacia atrás. Laporte. Es el saguero central. Va cursando la mitad del terreno. Levanta al garese. Orienta el pase. Brincos. Marguerri. Maldú. Lúmero que engancha la marcación. Ahora de John Arias. Que lo incomoda. Lo obliga a jugar otra vez para Laporte. Oblizando la pelota al equipo español. Llega a la mitad del terreno. Leopur. Levanta al garese. Se orienta el pase rápidamente para Adelondo. Ojo que va buscando José Lu. Aparece sin embargo Vivian. Viene para respaldar en la salida. Cambia por la banda derecha para Porro. Es Pedro Merino. El pase profundo. De tacón la va insistiendo. Otra vez Moreno. Quiso hacer la conexión con Merino. Había una falta. Sí, señor. En ofensiva. Aquí llegó el español. Entró con todo Moreno. Le entró con todo Moquica. Tilo libre. Va a cobrar el equipo colombiano. Es un equipo muy rápido. Castel. De una transición muy rápida. Cuando recupera la pelota la selección española. Y adelantan a los laterales. Especialmente Grimaldo. Lo ponen bien, bien arriba. Bien a la altura casi que de los delanteros. Y después los de adentro rotan. Buscan a José Lu para que descargue. Y después buscar por afuera. Ahí Gerard Moreno se le quedó. Intentando hacer un taquito. Y después le comete la falta a Moquica. Sí, señor. Tilo libre. Se va cobrando rápidamente por parte del equipo colombiano. La pelota que viene tomando altura. Busca va con golpe de cabeza. Casierra. Se fue de largo Lucho Díaz. Quien se asomaba por la banda izquierda. Al capitán del equipo colombiano. Lateral. Le favorece al equipo español. Cuando esto continúa. Aún no se abre el marcador en el Estadio Olímpico. De Londres en Inglaterra. Blu Radio. Blu Radio. Punto con marcando el tiempo. Tiempo de juego. Ya llegamos a los cinco minutos de la primera mitad. Marca. Marcador. Cero tiene Colombia. Cero tiene España. Colombia. Por el momento España ha realizado 45 pases. Colombia 22. Ahora sosteniendo el equipo español. Ahora con Vivian. Va compartiendo para su arquero. David Ryan. Quien espera la por. Es el sacro central. Va caminando lentamente desde el sector posterior. Va compartiendo la pelota con la mitad. Subimendi. Que viene para acompañar. Llegaba Vivian. Vivian que va trasladando la pelota. Lo targa. Cerco. Piedadereza. Lo manta la cabeza. Desfile. Meteor. El pase profundo. Aguanta con el pecho. José Lu. Atención. Cabra 4 por el costado. Ahí ha estado. Yarsaba. Al pistolaria. Bien. Anticipa. De manera rápida llegaba allí el hombre de el Crystal Palace. Daniel Muñoz se va en la telegería de la línea final. Y tira a la esquina. Va a levantar la selección de España. Es el primero del partido. El primero para España. Es muy rápido el equipo español. Insisto. En ese acompañamiento. De nuevo Castel tuvo que multiplicarse. Por fortuna llegó Muñoz a la cobertura. Y Vivian. El defensa central fue el que inicia la jugada. Porque saca. Sale. Elude a Casierra. Que le intentó hacer una marca. Y desde ahí aparecieron dos pases rápidos hacia el costado. El balón que toma el turno. Busca bajo Celos. Se dejó caer. Bien para ganar desde el fondo. Lo tiene que hacer Muñoz. Uy. Pero falla la entrega. Retoma. Lo tiene que hacer. Sarabia. Juego. Menú costado. Para Kiribald. Lo que puede meter en el centro. No. Prefiere jugar hacia atrás. Aparece libre. De marca. Sube Mendy. Sube Mendy. Caminando con la pelota número 4. Que la sostiene. Reparte el juego para Vivian. El pase para Lapor. Que va cruzando la mitad del terreno. Decide cambiar. Ahora por la parte derecha. Se va sumando Porro. Bien recepción. Ahora Gerard. Avanza Gerard. Decide meter la pelota en el área. Bien el despegue. Llegaba allí un poco incómodo. Castaño. La telegenviada. La línea final. Se asomaba. Lukumi. Tiro de esquina para España. Es el segundo del partido. El segundo para España. A esta altura. El control del partido es de España. Que encuentra en las bandas los espacios. Intenta finalizar por dentro. Aguanta el envión del arranque del juego. Aquí seguro Lukumi. A levantar la pelota. Lo tiene que hacer Grimaldo. Ya la va a ubicar en el vértice. Ya la ubica para levantar con piernas. La gente se entretiene con la ola. En el Estadio Olímpico de Londres. Va a ponerle el equipo español. Se levanta la pelota. Viene tomando altura sobre el segundo sector. Uy. Suena extraño. Bien. Lo tiene que despegar. Lo tiene que hacer Castaño. La pelota en las alturas. Viene para el complemento. Está rascado. El balón que viene englobado. Va buscando por un costado. Intenta ahora. El jugador Lerba. Equivoca el camino. Le alcanza a tocar el hombre del equipo español. Finalmente era Gerard que se interpone en la trayectoria de la bola. Y otra vez retoma el equipo español. Movilizando la pelota. Subi Mendy. Juega hasta atrás para Porro. Espera Vivian. Va compartiendo para su arquero. La Vir Raya. La sostiene España. Blue Radio. Blue Radio. Con quien quiere café. Diga yo, 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 yo. Somos amigos. Café Águila Roja. El relato es del Pet Garzón. Estamos en Blue Radio. Blue Radio. Con. Atiendo a través de España. Se va ubicando por la parte derecha. Allí está Porro. Monta el operativo ahora con Merino. Va participando Gerard en devolución para Vivian. Espera la Por. Viene a recibir libre de marca. Sobre 3-4. Alganza la sostiene. El número 14. Que va compartiendo rápidamente. Para Subi Mendy. Espera Merino. Allí se va acostando por la parte derecha. Se va aproximando Pelé. Y 2-3-20 otra vez el equipo español. Ahí está Merino. Aplica el feno. Llega Gerard. Viene para colaborar. El balón que golpea finalmente. En Carrascal. La pelota que se va sobre el costado. Llegaba también Lucho Díaz. Ahí lateral le corresponde a España. Profe. Gastel. Le está costando mucho a Colombia salir de ese primer sector. Donde adelantando el bloque España controla el partido. Sí. Desde el partido. Gobierna también a través de la posición de la pelota. Aquí buscaba. Con golpe de cabeza. Llegaba Merino. Y el balón por fortuna. Se va perdiendo en la línea final. Le ganaron la espalda. Sector defensivo del equipo colombiano. Aparece el número 6 de España. Son tan rápidos que le ganaron el espacio. Castel. A usted en su comentario. Y se le despegó de la marca a Castaño. Merino. Merino. El volante central. Uno de los volantes más retrasados. Mire donde apareció. Apareció sorprendiendo. Casi en la posición del centro delantero. Suma mucha gente al ataque. Agrega muchos jugadores cerca del área de Colombia. Por ahora el equipo español que ya es dominador territorial del partido. En qué parte del mundo se encuentran. Ya los voy a saludar en nuestro canal de YouTube. Le ponemos cara al Fútbol Blu Radio. Blu Radio punto com. Marcamos el tiempo, 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 tiempo de juego. Ya estamos en los 10 minutos de la primera mitad. Marcamarcador. Cero tiene Colombia. Cero tiene la selección de España. Estás escuchando. Colombia. 77% de posesión para España. 23% para Colombia. Cambiamos de repuesto. Los repuestos, los repuestos, los repuestos, los repuestos son Rebo. Rebo. Rebo, 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 Rebo. Relata El Petgar son pura emoción vamos, PP, PP, PP. Retoma Cinebago, otra vez insistía por la banda derecha. Ahora Castaño, la pelota que debería por un contrario, retoma otra vez España, que aparecen por todos los sectores del campo. Es muy rápido, Fabio, y agresivo en la pérdida, en la recuperación tras pérdida, se hace eficiente también el conjunto español. Sí, mire, son pocos segundos los que pasan cuando pierden la pelota y después la recuperan. Subi Mendi, el número 4 y el número 6, Meriño, siempre en busca de la recuperación. Allí está Meriño, precisamente descargando para Grimaldo Grimaldo, que es otra vez primera intención, venía acompañando Subi Mendi, aquí viene anticipando, lo trae que hacer cuesta, que lo verá Castaño. Va compartiendo por la parte derecha, lo trae que esté con John Arias, a Manza Arias, un número que se barre, llegaba Meriño, va a tener que enviar sobre el arile, el lateral le corresponde al equipo colombiano, hay lateral, lo tiene que practicar Daniel Muñoz, cuando todavía no se abre el marcador en el Estadio Olímpico de Inglaterra. Ha estado más cerca, indudablemente España, por lo menos en aproximaciones, la manera como viene y acompaña Meriño en la disputa de ese balón, en las posibilidades, en el juego aéreo, el rebate frontal que aguantó bien el arquero Camilo Vargas. Todavía no le vemos la cara a raya, no le vemos la pinta a raya, el arquero titular, ni la raya, el arquero titular de España. Toda, 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 toda Colombia unida. Tres de la tarde, cuarenta y cinco minutos en el territorio colombiano, está jugando mi selección Colombia, Colombia frente a España, la pelota es de Colombia, Otra vez que se va ubicando por la parte derecha, aplica el freno, levanta la camisa, busca opción de pase, de nuevo para Cuesta, Cuesta que va transitando lindamente con la pelota, obligando a salir el equipo español, prefere jugar hacia atrás, aparece como último sostén, John Lucumí, el que se abre por la banda de izquierda ahora es Moquica, prefere cambiar finalmente para Lucho Díaz, que se retaza un poco, limpio el camino, avanza Luchito, cambió de ritmo, dos hombres con la marca Morta en el operativo, la va desperdiendo, ojo que aquí lo va ganando, lo trae que hacer Sarabia, viene para apurar otra vez el equipo de España, se va arrinconando por la banda izquierda, intenta Porro, llegaba también Vivian, ahí está Lapor, juega para su arquero David Raya, borrizando la pelota al equipo de España. Tiene veintiocho años, es el arquero del Arsenal, mide un ochenta y tres, y es su segunda aparición defendiendo el pórtico de la selección española. Otra vez con Raya, que es el arquero David, juega en corto para Vivian, de nuevo para David Raya, va caminando con la pelota, decide jugar el balón hacia adelante, viene a colobrar, ahora lo trae que hacer, Subimendi, descarga para Lapor, es el sagrado central, busca opción de pase, se ubica ahora, se va enquistando allí en medio de lo central, lo trae que hacer, Subimendi, es el número cuatro, abre el juego finalmente para Vivian, que es el sagrado central, toca la primera intención, ahora con Gerard, otra vez para Vivian, la sostiene España, se repliega el equipo colombiano, simplemente observa buscando el espacio, viene buscando el balón, lo trae que hacer Lapor, y de nuevo para David Raya, que es el arquero que sale en el condominio. Claro, y un detalle adicional, Castel, se desgasta Colombia, en estos casi primeros quince minutos, corriendo detrás de la pelota. Claro, porque intenta ir a presionar a los centrales, y viene un mediocampista del equipo español, y le recibe al arquero, y a partir de ahí distribuye hacia los costados, y empieza la progresión, la última, al menos, por lo menos sostuvo la pelota a España, en la mitad de la cancha, Colombia no le permitió progresar y profundizar. Mmm, que rico, que rico, unos deliciosos, y carnudos, chicharrones de cerdo, mmm, acompañar este partido con chicharrones deliciosos, sorprende mejor con cerdo, come más carne de cerdo colombiana, la de todos los días, Fondo Nacional de la Porcicultura, en Bogotá, en Vancouver, están con Blu Radio, Blu Radio punto com, le ponemos cara a la radio, le ponemos cara al fútbol, el relato es del Pet Garzón, pura emoción, Pebe. Había una falta de John Lucomix sobre Sarabia, tiro libre para España, eso es lo que sanciona al árbitro del compromiso, Michael Oliver de Inglaterra, tiro libre entonces para España. Era finalmente en la disputa Lerma, ¿no Fabio? Sí, era Lerma sobre el número 17, sobre Sarabia, prácticamente se le subió de caballito, como se le dice, se subió encima totalmente, Jefferson Lerma, falta clara, va a cobrar España. Don Vivian llega a la por, atención, espera José Lu, también está listo. Se levanta el centro, rompear, más turno, en el segundo sector aparece el arquero, bien, Camilo Vargas le alcanza, va a notar, y el balón que se va debordando, sobre la línea lateral, entonces saca de mano, no le corresponde al seleccionado español, venía apurando Merino. Bueno, daba la sensación de que Mikel Merino chocaba allí al colombiano Vargas, y el central Oliver, árbitro británico, ¿no? Sí, Que dejan jugar, eso es trámite. Dejan, no pitan penaltis en el último minuto. Blue Radio, blueradio.com, el relato es de Lepez Garzón. Otro lateral para España, se va recostando por la banda izquierda, ahora sobre la tribuna occidental, lo tiene que practicar, es Grimaldo. Grimaldo para hacer el saco de manos, hizo el balón, hace el llamado, quién viene para colaborar, espera la por, llega también Vivian, ahí está Suivendi, se va sumando finalmente, lo trae que hacer Merino, otra verá que Grimaldo, interpone bien, la humanidad, lo trae que hacer, yo no haría, se equivocaba el camino, quiso desbordar, el balón que se le va muy ancho, lateral, le corresponde España. Es Blue Radio, Blue Radio, punto que no estamos al aire, marcamos el tiempo, tiempo, tiempo de juego. minuto quince del partido, marca marcador, en esta primera habitada, en el estadio olímpico de Londres, cero, tiene Colombia, cero, tiene España. Estás escuchando, Colombia. 88% de precisión, en los pases, para los españoles, 67 de los colombianos. Ahí está Camilo Vargas, para el despeje, se toma el tiempo, la requerió del equipo colombiano, pide algo de paciencia, Luis de la Fuente, el técnico español, y el que va a despachar, es Camilo Vargas, arriba espera, ahora Casierra, se va sumando, John Arias, también está Lucho Díaz, cuál es la señal, aquí el balón, que viene tomando altura, el balón que aterriza, en campamento del equipo español, viene para buscar, con golpe de cabeza, intentaba llegar, Castaño anticipa a Mourinho, el balón se va sobre el costado, entonces, ahí lateral le corresponde, otra vez el equipo colombiano, lo tiene que practicar, Daniel Muñoz, se toma el tiempo, para hacer el saque de manos, acompaña a Arias, espera Castaño, también está Carrascal, se demora demasiado Muñoz, le quiere bajar un poquito, depresiona el ritmo, a lo que quiere imponer, la selección de España, Muñoz que la va buscando, otra vez para Casierra, intenta hacer la conexión, con John Arias, lo absorben en la marca, quedó reboto, otra vez para Muñoz, otra vez la pelota, en las alturas, viene a buscar, no tiene que hacer Arias, con el equipo colombiano, y rápidamente, montan el bloque, los hombres del equipo español, pero tiene Castaño, se equivoca, Castaño intenta carretear, Castel, hay que soltar rápido, esa pelota, con una selección tan pronta, tan efectiva, en la recuperación, porque no le permite, España juega tan cerquita, todos están tan juntos, que ahogan, acosan, presionan al rival, con entre 3 y 4 jugadores, hay que moverse más rápido, hay que desmarcarse más rápido, en el equipo colombiano, para poder tener, circuitos de pase, porque si no, le van a recuperar, la pelota muy rápido, ya son 4 veces, las que Castaño, ha perdido la pelota, en el partido, Blue Radio, Blue Radio, punto con relata, el Pet Garzón, pura emoción, vamos Pepe, allí está Camilo Vargas, que es el arquero, que va despejando, con pierna zurda, el balón muy ancho, muy abierto, buscaba Lucho Díaz, con alguna dificultad, lo venía custodiando, llegaba, ahora Porro, lo venía a jugar, para su arquero, David Raya, y de nuevo, rearma la salida, desde el sector posterior, del equipo español, va construyendo la por, que de ataco, lo va azucando, otra vez para el equipo español, se va desprendiendo por la marca, aquí quería meter un cintro, llegaba ahora, Hoy Arzábal, el capitán, la hora que se debía, finalmente Daniel Muñoz, se pierde la sorpresa, corta el circuito, tiro de esquina para España, tiro de esquina, es el tercero del partido, el tercero para la selección española, sigue llegando España, hoy de amarillo, además es permanente, la descarga en banda, Castel, juega con amplitud, regularmente, recurrentemente, el equipo español, primero hay un toque, de taquito, en la mitad por adentro, y deja a toda la defensa colombiana, corriendo hacia adelante, intentando anticipar, no encuentran a nadie, la descarga para afuera. Grimaldo viene el centro, balón que toma el turno, se pasó por encima, el horizontal, se anuncia Vivian, se quedó allí en campo, del equipo colombiano, el sacado central, pidió el ascensor del estadio, nos salvamos en esta. El bombardeo Fabio, por todos los sectores, también en juego aéreo. Si, es que tiene unos zurdos, esta selección de España, que le pegan a la pelota, mire ese centro, de el número 3, del lateral de Grimaldo, se la puso en toda la cabeza, llegó, claro, que también el mérito de Vivian, como entre los dos centrales colombianos, salta y alcanza a cabecear, entre Cuesta y Lucumí, no lo pudieron contener, pero que bien la selección de España, sobre todo, atacando por el costado izquierdo. Dani Vivian, que mide un 84 centímetros, jugador del Athletic de Bilbao, se está estrenando, con la camiseta de la selección española. Lateral para Colombia, lo tiene que practicar, ahora Mojica, se va ubicando por el sector izquierdo, Mojica, quien viene a colaborar, se viene a su mando, Carrascal, el volumen que viene englobado, viene para el espejo, lo tenga que hacer otra vez, sube Mendy, el volumen que queda flotando, la mitad del terreno, vuelve a recapturar el equipo colombiano, King se anima, ahora bien, vamos teniendo John Arias, que limpia el camino, lo va cambiando rápidamente para Muñoz, se adelanta un poco, y le parece acompañado por la mitad, ahí está Castaño, que quiso tocar de primera, malo el pase, retoma otra vez el equipo español, cada vez que le agarra un colombiano, aquí de manera escalonada, van llegando los hombres de España. Y en la primera que tuvo para clarificar, fue impreciso Colombia, Castel. Claro, se tiró un poquito al centro, Arias, para ver si empiezan a encontrar alguna conexión, porque no ha podido jugar Colombia en 20 minutos ya, pero rápidamente le quitan la pelota a Castaño otra vez. Realizando el pelota a través de Colombia, ahora John Arias, que va ubicándose por el centro, juegan hacia atrás, la va sosteniendo, Cuesta va compartiendo, Reluco Mila sostiene de nuevo Colombia. Muy bien, marcamos el tiempo, tiempo, tiempo de juego. Llegamos a los 20 minutos de la primera mitad. Tiempo, 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 mar, marcador, cero Colombia, cero España. Estás escuchando. En 20 minutos, España ha cometido 3 faltas, Colombia 2. Una falta de Subimendi, ahora sobre Castaño, tiro libre para Colombia. Pepe, pero por primera vez dimos 4 pases seguidos. Sí. Apareció Lucho Díaz, apareció Castaño, ahí se juntó John Arias, ya por lo menos se vio algo en esta jugada, Richie, que terminó con falta sobre Castaño. Y en esa circulación vino el contacto, le pegaron por detrás a Kevin Castaño, vendrá el cobro, a ver con Mateo Casierra, también sube a buscar el cabezazo, Lucumí. Ocon Lerman se va cobrando, juegan en corto rápidamente, de primera intención, ahí está en el área, balón, arra de piso, salva al arquero, David Rayas, acostó y se quedó con el balón, ya se anuncia Colombia, empezó a despertar el equipo colombiano. Una jugada preparada, Castel, el cobro parecía que iba arriba y no, fue en corto, se salió de la referencia, ¿quién es el que filtra la pelota? Arias, Arias. Es el hombre que va al encuentro del balón. Claro, sale del al borde del área, unos 3, 4 pasos hacia atrás, recibe el pase rasante, le devuelve de primera la pared, no sé si la intención era dársela a Casierra allá dentro del área o por afuera. Otra vez ataca España, viene el centro desde la izquierda, Grimaldo, bim, verde especial, lo tiene que hacer Lucumí, la pelota que sigue a las alturas, va retomando, sin embargo, Subimendi juega por la banda de derecha para Sarabia, quiso pisar el área, aquí avanza Sarabia, pierna azul, impactó la bola, cada bola llegaba aquí en Mojica, uy, aparece en la escena, lo tiene que hacer Lerma, ese es el hombre que la revienta, balón englobado, va buscando por un costado Lucho Díaz, de Maren inteligente, Laza Estrellana en el lateral, pero creo que el balón ya se iba sobre la banda, por eso va a responder desde el costado a la selección de España. Juega mi selección Colombia, claro, vamos a pintar, pinta protegida y decora con Vinicril de Zapolín, un producto Invesa, Vinicril de Zapolín, 3 de la tarde, 54 minutos, Blu Radio, blueradio.com, pintando con Vinicril de Zapolín, el relato es del Pet Garzón, pura emoción, minuto 21, Pet, quien tiene la pelota, buscaba el equipo colombiano, otra vez con Lerma, ha pensado que le va a soltar la barca a Rascal, aquí monta el operativo, llega más sin embargo, se activa, lo puede hacer Dani Vivian, la ha hecho fuera lateral, se ha sumado también su emendio y lateral para Colombia. Bueno, Lerma intenta afirmarse más en ese costado como volante interior, en ese doble 5 con Castaño, le ha costado más a Castaño en el arranque, en los duelos ha perdido permanentemente, ojo a presión a España. Aquí va buscando Camilo Vargas bien para el despeque, la verdad que se estrellan un rival, lo van a ir apurando allí, incomodando a Sarabia, aunque llegaba también Oyarzabal, que es el capitán, no da un balón por perdido, venía allí cruzándose la trayectoria de la bola, por fortuna se va perdiendo sobre la última línea y saca de portería le corresponde a Colombia. No renuncian Castela, cualquier posibilidad, a robar la pelota en cualquier zona. Y si al arquero, como cualquier otro jugador de Colombia, no se le mueve más rápido, Ricard, le facilitan la presión y además la intensidad con la que juega España, con ese concepto de presionar permanentemente, incluso tras la pérdida en campo del rival, si en Colombia no hay la suficiente movilidad rápida, dos, tres posibilidades de soltar el balón, va a tener dificultades para jugar, van 23 minutos y Colombia no elabora una jugada. Así es, 23 minutos de la primera mitad, movilizando la pelota al equipo español, la va sosteniendo aquí en Grimaldo, pero antes había una falta, hay llamada de atención, Lerma, creo que es para Lerma, le entró con todo aquí a Gerard, lo sonó fuerte por debajo cuando tenía de llenar la pelota y claro, y le dio duro, le mandó un mensajito a Lerma, le dieron ganas de Grimaldo, le mandó un mensajito, pero este, realmente que Oliver no pita penales ni tampoco saca tarjetas, le gusta el juego, juego, juego directo, no mentiras, es un árbitro además de las características británicas, no, el que va primero al diálogo, a la reconvención y luego tras el contacto, aquí la posibilidad y la alternativa para el conjunto español. De hecho, solamente promedia tres tarjetas amarillas por compromiso, Michael Oliver. Blu Radio, Blu Radio punto com, en la pantalla del gol caracol, en Blu Radio vivimos el fútbol, por ahora, estamos en el minuto 23 de juego, toda Colombia unida, Blu Radio. Va buscando Colombia por la mandizquierda, le va buscando, lo debe hacer Mojica, Mojica que levanta la frente, busca opción de paso, la va perdiendo en la salida, aparece Porro, llega también Sarabia con los brazos, la causa, y de nuevo la sostiene del equipo de España, proceder desde el fondo, Subimendi, que me va a acompañar, espera la por, otra vez para Subimendi, ahí está Vivian, movilizando la pelota a la selección de España, queriendo salir desde el fondo, va compartiendo la pelota a la otra que hacer Vivian, espera la por, movilizando la bola, otra vez la selección de España, queriendo salir desde el fondo, se va asociando, ahora con su arquero David Rea, el que se abre por un costado del Grimaldo, y el balón que se va sobre el costado, al lateral, entonces le corresponde a España, toda Colombia unida. El relato es del Pet Garzón, pura emoción, vamos a marcar el tiempo, 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 tiempo de juego. Minuto 25 del partido. Juega mi selección Colombia, marcador. Cero Colombia, cero España. Estás escuchando. Blue, Blue Radio. Sobre 25 minutos, todavía no tenemos ningún sancionamiento de fuera de juego. Estás escuchando las voces oficiales de la Copa América, Copa América 2024 y de los Juegos Olímpicos Ciudad Luz, Ciudad Luz, 3.58 relata el PP, aquí la va controlando el Luterga Sellonarias, juega hacia atrás sobre Carrascal, Fabio. Sí señor, sobre Jorge Carrascal, es la primera falta que le hacen a Carrascal, que poco ha aparecido durante el partido. Allí aparece el encero Cabello Vargas, que es el arquero que va compartiendo rápidamente a Bramujica, Aparece por la banda izquierda Se demoró demasiado Aquí anticipaba Gerard Se asomaba sin embargo Era Oyarzabal Se lo llevó por delante Finalmente el que está tendido En el piso de Sarabia Le dio las Dependiendo en partes nobles Sí señor Lo ha dejado de tío Lo ha dejado de tío Aquí entonces Se detiene el juego Va a responder desde la banda Los tres que practicar El equipo colombiano Bueno Aprovechamos porque Aparte de Colombia Juan Carlos Hay ronda de selecciones Suramericanas Actuando a esta hora Por Europa 49 minutos En este momento Enedio Tardiri Ahí está jugando Chile Que está venciendo 1 por 0 A Albania Con gol de Eduardo Vargas Ya a la altura de 49 minutos Estamos a la espera Porque Argelia Bolivia Enfrentarán a las 4 de la tarde En el estadio Nelson Mandela Y también Argentina El Salvador A las 7 En Filadelfia Y Perú Nicaragua Estarán enfrentándose en Lima A las 8 y 30 de la noche Muy bien Blue Radio Blue Radio Punto con la tiene Colombia No se equivocaba El equipo colombiano Bien corrige Desde el sector posterior Lo tergas el lúquimí Patricitando con la pelota Atención que la va soltando Uy para John Arias Empezaron a pegar los españoles Activaron la guadaña Llegaba Grimaldo Llegaba también Merino Finalmente Grimaldo El que se lleva por delante A John Arias Se sanciona la infracción Tiro libre para Colombia Son rápidos Pero también pegan Van al corte O va la pelota O va el hombre Pero no dan la libertad Los dos no van a pasar Pero Richi ¿Sabe qué necesita más Colombia? No solo que Los que tienen el balón Se desprenden rápido ellos Pero también necesita Que los posibles receptores Tengan movilidad Mira aquí Aquí Lucumil Le tocó conducir el balón bastante Porque no aparecía Quien recibiera la pelota Viene para el espejo Torres Camilo Vargas Que la manda a volar A ver que desde el fondo Lo terga a hacer Vivian La pelota que debería Para el equipo colombiano No va recapturando Lo terga cerca Los cuesta oriental Pase por la banda izquierda Abunta Lucho Díaz Efecta la marcación de Porro Chao Porro La tierra de Lucho Díaz Se encamina a la salida Por la banda izquierda Aquí monta el operativo Recupera otra vez Suimendi Muy solo Charca Rascal La gana sobre el piso La pelota que debería Finalmente para el contrario Para Vivian Que va compartiendo Para el apor Lo porque va transitando Con la bola Va compartiendo para Grimaldo Y este que juega Para su arquero David Raya La sostiene de nuevo España La velocidad de Lucho Díaz Puede hacer daño Pero necesita socios Para poder Generar realmente Una aproximación con riesgo Al área española Alguna primera gambeta De Lucho Díaz Genera cierta emoción Pero no está bien No es un buen libreto Táctico colectivo Que después la pierda En una aventura individual Colombia no se encuentra No es capaz De salir De esa presión Y de esa intensidad Con la que juega El equipo español Camina que la pelota La por Se anima a salir O que se manda el ataque Va compartiendo otra vez Para Suimendi Que descarga Para la banda derecha Aparece el aire de marca Por ese sector Sarabia Que mete la pelota Otra vez en profundidad Para Porro Llegó Porro Llegó Porro Pero sin ángulo de tiro Lo venía custodiando Mojica Obligando el error Eso fue lo que ocasionó Por eso el saque de portería Le corresponde al equipo colombiano Llantas para tu moto Team Zoom Team Zoom Es la única llanta del mercado Que te ofrece garantía Hasta por golpes y andenazos Team Zoom Es la combinación perfecta Entre la carrera y duración En Team Zoom Lo tenemos todo Team Zoom Tiro libre Va a cobrar el equipo colombiano Lo tiene que hacer El arquero Camilo Vargas Va a despejar Desde su propia área Ya caminamos El minuto 28-0 Tiene Colombia 0 Tiene España En este juego de preparación En territorio inglés Nos tomamos un tindo ¿Quién quiere café? Diga yo Yo, yo, yo Nos tomamos el mejor café Otra jornada Blue Radio al aire Relata el Pet Garzón Pura emoción Pepe Va corriendo por la pelota Lo tergase el Lucumí Juega en corto para quien Para Camilo Vargas Que es el arquero Que lo manda a volar Vamos a atacar Aterriz en campamento El equipo español Venía buscando allí Uy, llegaba Casierra Pero estaba adelantado Sí, señor Llegaba de posición Adelantada Vivión para cobrar Lo tiene que hacer En corto para la porla Sostiene de nuevo España ¿Cuáles son los números de España? Usted nos lo reseñaba Hace algunos minutos Santi En la era del técnico de la fuente En total ha dirigido Diez partidos El profesor de la fuente De los cuales Ha ganado nueve Nueve partidos Ha ganado de la fuente No ha empatado ninguno Y apenas ha perdido uno Oh, que falla Colombia en la salida La va capturando Subimendi Juega hacia atrás Meriño Se viene acercando Va compartiendo para el apor Es el sagrado central Va transitando Con la pelota Pierna zurda Orienta El pase por la parte derecha Aguanta con el pecho Gerard Enfrenta la abarcación De Mujica Insiste Gerard Comina en coto Participa Sarabia Llega a porro Quiso meterle el centro La verdad que golpea Finalmente en Lerma Balón que viene flotando Intenta Lucho Díaz Busca abajo a Sierra Va recuperando El hotel de Castell Lerma Que la va soltando Repetimiento para Mujica La va reventando Lo que salga prácticamente Está jugando el equipo Colombiano Profe Castell No pero no es porque Ellos quieran Es porque España lo obliga A jugar así La verdad lo acosa Lo presiona Siempre está Con una dinámica mayor El equipo español Juegan a otra A otra marcha Lo único que por ahora Treinta minutos Consigue Colombia Es que las jugadas De peligro No son Tan Tan frecuentes A favor del equipo español Blu Radio Blueradio.com Saludamos a la gente En Nadeguin También en España Y en Panamá Que están con Blu Radio Colombia España Y nuestro canal de YouTube Le ponemos cara a la radio Le ponemos cara al fútbol Marcamos El tiempo Tiempo de juego Ya llevamos media hora Del partido Marca Marcador Pero Colombia Cero España Estás escuchando Blu Radio Sesenta y siete por ciento De posesión Para los españoles Treinta y tres Para los colombianos ¿Qué tal? Los deliciosos Y carnudos Chicharrones de cerdo Para acompañar este partido Sorprende Mejor con cerdo Comen más carne de cerdo Colombiana La de todos los días Fondo Nacional De la Porcicultura Falta Bizarabia Sobre Moquica Tiro libre Para el equipo colombiano Lo que pasa Profe Castel Es que pasamos De la agresividad De los españoles Ahora a la precipitud Van Están chocando Permanentemente Y por eso el partido No toma ritmo A esta altura Sí, sí Está la intensidad Con la que quieren presionar Además porque Es que hay muchos De estos jugadores De la selección Ricard Que no han sido titulares En el último tiempo Entonces hoy están Haciendo el partido Para demostrarle al técnico Que pueden ser capaces De ser titulares Están jugando con una Entrega Con una intensidad Una presión permanente A veces Rosan las faltas Otra vez la pelota Empoder del equipo colombiano Sobrecostando Bruno Gustavo Lo Terga Se lucho día Busca auxilio Otra vez Moquica Esta para Carrascal Avanza Carrascal Por ahí no cabe La va perdiendo En el mano Mano Mira Colobar Lo Terga Cerca Castaño Se ha laidoso En la jugada Lo Terga Cerveriño Luis niño Por parte del equipo español Aparece en la escena Recupera Lerma Va pintando el pase Se ven arribando El equipo colombiano Bien abre fuego Para una brecha Ayuda Nadia Para que se vaya sumando Muñoz Se viene Muñoz Espera Arias Avanza Muñoz Avanza Muñoz Busca opción de pase Ahora si le soltó Para Arias Estabilitado Llega hasta la multilínea Mete el centro Valor sobre el segundo sector Ataca Colombia Y hasta Lucho Díaz Pierda a brecha Enganchó Se devoró demasiado Llegó tarde la cita Moquica Se pierde la sorpresa Intenta reaccionar El equipo colombiano Bueno pero Poniendo una luz Colombia Fabio Ya tuvo un remate Frontal En un cobro de tiro libre Y aquí desbordando Por banda derecha Encontró un espacio Para ganar la espalda De Grimaldo Si ya por lo menos Se acercó Merodió un poquito El arco de Raya Pero fíjense Que está como Falto de confianza Se demoró ahí Daniel Muñoz En dársela A John Arias En otra jugada Con un poquito De más convicción Se la da antes Y de pronto Se creó una jugada Con más peligro Otra vez insiste Salir por la banda izquierda El equipo español El que viene Va a sostener José Lu Se retrasa un poco Porque no le llega A la pelota El único atacante Que tiene el equipo De España Aunque también se suma Ya saben También está Gerard Sarabia y Merino O con Subimendi Que viene para transportar La pelota Va compartiendo para Vivian Vivian que levanta la cabeza Ahora si le va jugando Hacia adelante Para que progrese Sarabia Se abre por un costado Porro Se viene porro La bola que viene tocada Es bueno que ven Votando en el aire El equipo colombiano Desactiva el peligro Uy lo tiene que hacer Arias Va jugando en corto Rápidamente para el arma Y este para Lucho Díaz A quien va a enfrentar Se viene Vivian Lo tiene Lucho Díaz Por derecha Por izquierda Por aquí Por allá Saca Lucho Díaz Piso el área Para meter el centro Bien se va Reñagaba la por De manera oportuna Aquí cerrando Haciendo la cobertura Desde el sector posterior Despierta Lucho Díaz Claro y despierta Colombia Porque empieza a ganar Por banda En velocidad Aquí quien se calentó Se molestó Hombre de Colombia Mojica Mojica Se molestó Con el central Oliver allí Ante la recuperación De la pelota Ganó en el duelo En velocidad En esa aventura Por izquierda Por fin Por primera vez De una presión Que fueron a ejercer 3, 4 jugadores de España Hubo un pase Que los eliminó a todos Hacia el costado Y entonces encontró Solo Al Lucho Díaz Corrió Enfrentó al defensor A Vivian Lo gambeteó Pero me dio la impresión Riquel Que en el último tramo Tratabilló No sé si se quedó Con algo Sin fuerza Desde el pique De 50, 60 metros Y se desperdició Una buena oportunidad De ataque Del equipo colombiano Blu Radio Blu Radio Punto con Estamos viviendo el fútbol Claro Tremendo pique Es que tiene las mejores llantas Luchito Llantas para tu moto Team Zoom La única llanta del mercado Que te ofrece garantía Hasta por golpes Andenazos Team Zoom En la combinación Perfecto entre agarre y duración En Team Zoom Lo tenemos todo Team Zoom Se cae un español Y se queda sentado Reclamando Un colombiano Se cae Se levanta Y sigue jugando Sí señor Ahí está Camilo Vargas Para transportar la pelota La va soltando ¿Para quién para? John Lucumí Va transitando con la pelota Lo hace lindo De manera cancina Desde el sector posterior Juega hacia atrás Otra vez para Vargas El que se abre por un costado Es cuesta Se verá sumando Muñoz Sigue con la pelota Otra vez Desde el fondo Lo trae a hacer De nuevo Lucumí Que la manda a volar Va corriendo por esa pelota Casierra Gana primero en el duelo aéreo Impere la saltabilidad Lo trae a hacer Vivian La balón que flota En terreno El equipo español La va ganando David Raya Que es el arquero Va jugando para Laporte Que es el otro sagrado central Abre juego Para la mano izquierda Para Grimaldo Grimaldo que enfrenta La marcación Ahora de John Aria Lo incomoda Lo obliga a jugar Ase atrás Para Laporte La sostiene De nuevo España Y un detalle adicional Son defensores Que tienen gran calidad Con la pelota en los pies Tiene muy buen pie Laporte Bueno Eso no lo estamos descubriendo En el City Sí que lo demostró Bajo el mando Del técnico Guardiola Y también lo de Vivian Al servicio Hoy en la titular Del conjunto Que dirige El señor Luis De La Fuente No se inunda De La Fuente Muy bien Marcamos el tiempo 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 de juego Minuto 35 Del partido Ya viene Vosco Pulimar Camarcador Cero tiene Colombia Cero tiene España Estás escuchando Por el momento Son dos Con la mejor calificación Del compromiso Siete para Pedro Porro Y siete para John Arias Porro de La Fuente Bluradio Bluradio.com Ya viene Vospopuli Cuatro de la tarde Ocho minutos Jorge Alfredo Vargas Humor y Opinión En Bluradio Bluradio.com La mejor forma De regresar a casa Con Jorge Alfredo Vargas Señoras y señores Ollentes de Bluradio Toda Colombia Unida Las voces oficiales De la Copa América 20-24 Pede Garzón A pura emoción Colombia tiene la pelota General para el equipo Colombiano Lo tiene que practicar Ahora es Mujica Allí está Yoka Mujica Hace el llamado Quien se asoma Espera allí Castaño Número 5 Se ofrece como alternativa De pase Pero se demora demasiado Ahora sí Decide impulsar Balón hacia adelante Viene el despeque Se asomaba Porro Llegaba también Sarabia El balón sobre el costado Por eso el lateral Le corresponde al equipo Colombiano Cuando ya transitamos Un minuto 36 Otra vez Mujica Hace el saco de mano Decide combinar En corto para Castaño Otra vez para Mujica Se complicaba un poco Por el sector izquierdo Uy entregó más la pelota Lo va recobrando el equipo español Allá está Zubimendi Viene para utilizar la pelota Abre el juego Para la banda derecha Para Sarabia Se interpone el hombre Del equipo colombiano Aparece Lucumí Vuelve y retoma Otra vez España Vivian Cominando para quien Para el apor El que se abre Por la banda izquierda Es Grimaldo Allí va sosteniendo Grimaldo Lo venía apurando Allí Joan Arias Había falta de área Sobre Grimaldo Le entró Prácticamente llegó a destiempo Por eso lo arrolló Ahí tiro libre Va a cobrar el equipo español Fabio Si fuera un árbitro Sudamericano Hace rato hubiera amonestado Si Ya hubiera Seguramente ya estuviéramos En el partido Con alguna tarjeta amarilla Pero el inglés Es diferente Deja jugar Incluso deja de pitar Algunas faltas Que aquí se pintan Con mucha facilidad Y si fuera Roldán Ya los hubiera pechado Ah no No En el fútbol internacional No Muy bien Minuto 37 de juego Bluradio Bluradio.com En motorepuestos.com Encuentra llantas repuestos Y lubricantes Para tu motocompra Online De manera fácil Rápida y segura Recuerda somos una tienda Online Ingresa ahora A motorepuestos.com.com Motorepuestos Falta de Berino Ahora sobre Lerma Tiro libre Va a cobrar el equipo colombiano De nuevo desde el fondo Construye la salida Ahora el Lucumí Va caminando con la pelota Participa Carrasial Lo trae para el Lucumí El que se abre Por un costado En Mojica Espera Lucho Díaz El pase finalmente Para Mojica Mojica que se va ubicando Por el sector oriental Se demoró demasiado Por eso se interpone Ahora es Arabia Va corriendo por la pelota Lo trae que hacer Lucumí La protege Quiere llegar allí Muy cerca El banderín Se incomodaba ahora Lucumí Se complicaba El equipo colombiano El que se zambulla Lo trae que hacer Lerma Alcanza A pellizcar esa bola Joaquela va recogiendo De nuevo el equipo español Aparece Merino Merino que va caminando Finalmente para el aporte Que llega solo En la homba central Levanta la cabeza Orienta el pase Otra vez para Merino Que juega mucho más atrás Para Vivian Se repliega el equipo colombiano Minuto 38 de juego Qué rico Qué tal unos Deliciosos y carnudos Chicharrones de cerdo Para acompañar este partido Sorprende Mejor con cerdo Come más carne de cerdo Colombiana la de todos los días Fondo Nacional de la Porcicultura Fabito déjale a Castel Aquí estamos Claro No hay nada Es por Colombia Nada No deja nada Claro 411 Blu Radio Blu Radio Punto con Solo deja la cuenta Va a España Con Gerard Gerard que va saliendo La referencia Lo ver que la asocian Levanta la cabeza Jugando por la mitad Va compartiendo a Braverino Siempre aproximando El equipo español Ebanón viene profundo Buscaban con golpe La cabeza Doble cabezosa En el área Bien aparece Verá corregido Teregas Lucumí La saca del terreno Llegaba también Joaquica Tiro de esquina Para España El cuarto del partido El cuarto para España Y en las alturas Y se empieza A mover el banco Se empieza a activar El banco de Colombia Sí señor Ahí vimos ya James Rodríguez calentando Bueno y José Lu En lo suyo Donde es más cómodo Donde el fútbol Se le hace cómodo En las alturas Llegó forzado al cabezazo Bien el cobro Para España Grimaldo Para correr Con piernas Sobre el segundo sector Bien Para el espeque Lo tergas El Johan Lucumí La balata en las alturas La balata Coqueando a Lucho Díaz Va compartiendo Para quién Para John Arias En camina La salida Por la banda izquierda Ojo que Levanta la cabeza Busca opción de pase Sigue otra vez Arias Equivocó el camino Por ahí no era Hoy lo cruzaron Falta Por fortuna Para Colombia Y así Profe Es por donde puede Es por donde puede Por donde le permite El jugador español Le cayeron tres Inmediatamente Lo cercaron Le hicieron una emboscada Sobre la raya lateral Tuvo que darse la vuelta Hacia la raya lateral Porque si no Iba hacia su propio arco Es más peligroso Bueno afortunadamente Para Colombia La jugada terminó en falta Pero que agresividad Que dinámica Que presión Ha ejercido Casi durante 40 minutos Me llama la atención Porque pensé Que iba a bajar un poquito El ritmo de España No lo ha bajado De la Fuente hizo la tarea bien Y esto es un preparatorio Para De la Fuente Blu Radio Blu Radio Punto con esto Es un partido de la vida O nada Minuto Marcamos el tiempo Tiempo de juego Inglaterra Minuto 40 De la primera mitad Marcador Cero tiene Colombia Cero tiene España Estás escuchando 28.5 años Promedia España En el terreno de juego Mientras que Colombia 27.7 El mejor fútbol Con un plato de cerdo Sorprende mejor con cerdo Sorprende Porque es delicioso Jugoso y económico Come más carne de cerdo Colombiana La de todos los días Fondo Nacional De la Porcicultura Ok la va ganando Loterga Cero indinda Ahora por la banda derecha John Howe Era jugador John Arias La va perdiendo La salida Recupera de nuevo España Oblizando la pelota Gerard Abre el juego Para la banda derecha Para Sarabia Se va sumando Otra vez Loterga Ceporro Que quiso meter el cinto La pelota que debería Finalmente para Mojica Vuelve y recaptura Otra vez Colombia Ahora participa Carrascal Que poco se ha visto Ese porro está volando Aunque va transitando Carrascal Abre el juego Para la banda derecha Para quien para Muñoz Muñoz que se planta A la mitad del campo Perfiere jugar en corto Se va asociando Ahora con Castaño De nuevo para Carrascal Cambio de orientación Mojica Bien recepciona Pierna zurda Quien viene para acompañar Espera Lucho Díaz Allí va el pase Finalmente para Lucho Agunta la marca De Sarabia Lo obliguen a jugar Por la mitad Se va asomando Castaño Se va yendo a la primera mitad La sostiene Colombia Carrascal De nuevo para Castaño Este que va compartiendo Ahora para Cuesta El que mergue desde el fondo Lo va soltando Finalmente para Daniel Muñoz La sostiene de nuevo Colombia Bueno Y en la sucesión De pases más largas Más prolongadas Que ha tenido Colombia Tomó un aire Se replegó en su campo A esa altura Castel El conjunto español Claro Claro Es una zona más pasiva Y siempre a cualquier equipo Y mucho más A jugadores como los que tiene Colombia Si usted Cede en la presión Se replega un poquito Le da un cierto espacio Son capaces de hacer Una serie de toques Sin progresión Pero por lo menos Se quitó el acoso El ahogo Del equipo español En estos minutos finales Del primer tiempo Oiga pero que cara de tragedia Néstor Lorenzo No le gusta nada Lo que está viendo Néstor Lorenzo No le gusta nada Por eso vamos a ver Que pasa en el segundo tiempo Minuto 41 España 0 Colombia 0 El relato es del Pet Garzón Pura emoción Al que así le gusta Salpet narrar con emoción Este partido Ojo con Porro Que juega hacia adelante Finalmente el vaso Soltando para Sarabia Sarabia otra vez para Porro Este que descarga Finalmente para el Apor Aparece el líder Y demarca el segredo central Van caminando a la salida Va transitando con el balón Llega hasta en la mitad Del campo Quiere progresar en ofensiva Prefiere cambiar por la banda izquierda Le va soltando Para Grimald Que toca la primera intención Atención que llega ahora Oye Sarabia Al meter el centro Balón pasado Llegaba a España Balón que va flotando En el área del equipo colombiano Uy Camilo Uy la agarró prácticamente Con las uñas Se la dejó crecer La agarró prácticamente La dañó Llegó Camilo Vargas Se quedó con la pelota Nos salvamos en esta Sí claro Primero porque Bueno Ese balón Por banda Parecía que no quedaba Ningún problema Para que en la 5 con 50 Controlara Caprichosa Camilo Pero esa pelota estuvo caprichosa Estaba caliente Castel Claro porque Porque Vargas Estaba en la duda De tomarla O si iba a rechazar Lerma o Cuesta Y entonces No quería exponer sus manos Hasta que por fin decidió Porque la pelota Se le pasaba entre las piernas Pero en los movimientos De ataque de España Bien abierto el lateral Bien sobre la raya Grimaldo Y hoy a Sábal Es el que va del medio Como interior Ataca el espacio Como puntero Y envía el centro Al área La sostiene Torres Colombia Por intermedio de Castaño Juega hacia atrás ¿Para quién? Para Lucubi Observa el paro Nama Descarga ahora Por la mano A derecha Finalmente para Cuesta Va caminando con la pelota Se ofrece como alternativo De paseo Allá está John Arias Va transitando con la pelota En campamento del equipo español Se va picando por la parte derecha Se viene a Arias Limpió el camino Avanza Arias Arias que la protege Quien viene a colaborar Enfrenta la marcación Uy le rompió la cintura Aquí a Hoyasábal Insisto a traer Arias Arias que camina con la bola Lo puso a bailar En una baldosa No le agarró el ritmo Simplemente lo obliga a jugar Para Lucubi Pero nadie se muestra Nadie participa De esa intención De Arias Tienen que estar En esa misma conexión Para poder intentar Generar esa sociedad En la zona Donde procura hacer Esa diferencia Con el cambio de ritmo El jugador El colombiano El motorcito Del Fluminense de Brasil Uy se venía Lucho Díaz Por el cari central Pero falla la entrega Se quedó muy tarde allí Casierra para referenciar Va buscando otra vez El equipo español Aparece Porro Atención que la va soltando Para aquí para Gerard El hombre que se retrasa Un poco La va perdiendo En el mano a mano Uy llegó Gerard aquí Llegaba armado Sobre Mateo Casierra Se sanciona la infracción Finalmente la va recuperando Otra vez el equipo Colombiano Sobre acostando Por la mente izquierda La tiene Lucho Díaz Avanza Luchito La tiene el capitán Observa el panorama Camina lentamente Busca el espacio Minuto 44 Juega ahora Para que vaya Ambulizando la pelota Lo trae que hacer Mojica Va combinando en corto De nuevo para Castaño Otra vez para Lucho Díaz Castaño que participa Subo ubicando el arma La sostiene otra vez Colombia No se la quiere prestar El equipo español Se abre por la banda izquierda Mojica Combina por la mitad Se va acercando Lo trae que hacer Ahora El jugador John Arias Que acabe de posición Se acerca a Colombia Arias Impacto con pierna derecha Bien De repica aparece en la escena David Raya Se quedó el arquero Con la pelota Vuelve y se arrima Colombia Uy Este partido Mejor el fútbol Con un platico de cerdo Sorprende mejor con cerdo Come Porque es delicioso Jugoso y económico Come más carne de cerdo Colombiana La de todos los días Fondo Nacional De la porcicultura Bebe Señoras y señores Oliver El árbitro inglés Depone punto final Esta primera mitad En el estadio olímpico De Londres En Inglaterra Por ahora igual En Colombia España 0-0 Marcador 0-0 El relato del Pet Garzón Pura emoción En primer tiempo Que velocidad Que velocidad La de los árbitros ingleses Que bueno traerles El fútbol colombiano Digo yo Vamos a unir a toda Colombia Toda Colombia unida España Colombia Colombia España Desde Londres Inglaterra Castel levante la mano Castel levante la mano En nuestro canal de YouTube Fabio levante la mano Fabio Brinque Brinque muy bien Levante la mano Richie Listos Preparados Ya vienen nuestros comentaristas En blueradio Blueradio.com Ya viene el segundo tiempo Con el Pet Garzón Pura emoción Aquí estamos Les voy a invitar un café Rico Bueno Aquí nos tomamos un tinto Somos amigos Café Águila Roja Donde se encuentren Por favor Hay banderita donde están En blueradio Blueradio.com Quieren café en New Jersey Y en Denver Colorado En los Estados Unidos Café Café Águila Roja Y ojalá les podamos enviar Unas arepitas De esas colombianas Ah rico Sí En Denver Y en New Jersey Muy bien Blueradio Blueradio.com Estamos al aire Son las 4 de la tarde 19 minutos Colombia España Partido preparatorio Aquí en blueradio Blueradio.com Mañana la fecha 13 Del fútbol profesional Colombiano Sábado futbolero Y domingo futbolero Somos Blueradio Al aire Bueno Termina la primera parte Y creo que Colombia Entre comillas La saca barata No encontró Acciones tan claras Castel Es decir El dominio La intensidad La rotación La velocidad de juego Impuesta por los españoles Fue superior a Colombia Indiscutiblemente Pero si uno repasa Acciones reales Inminentes de gol Me parece que un remate frontal Que aguantó bien El arquero Vargas El del Atlas de México Y por ahí un duelo En el juego aéreo Que pasó arriba Muy cerca del arco Defendido Por el cuidapalos Del equipo colombiano De Vivian Richi De Vivian El zaguero central Que impuso condiciones En las alturas Para buscar La apertura En el marcador Pero profe De ahí para allá Si Un equipo Con el posicionamiento Con esa rotación Fenomenal Insisto Con el desborde De Grimaldo Por izquierda También con la capacidad De Porro Que se suma Permanentemente En esa zona Pero para de contar ¿Cómo hacer El partido de preparación? El partido de preparación Tú tienes que revisar Lo sustancial Lo grueso Y esto es lo que hay que revisar En Colombia ¿Cómo hacer cuando un equipo Y ya le ha pasado No una sino dos, tres, cuatro veces Con equipos que son capaces De sostener Una agresividad Una presión Colectiva Como hay que hacerla Con orden Pero además porque te juegan Después Y cuando pierden la pelota Te siguen presionando ¿Cómo hacer? A Colombia le ha costado A través de la historia Y de la historia reciente Salir de ese tipo De adversidades Entonces Porque a veces Hay algo que En el fútbol Me acuerdo Me estoy acordando De una frase Que decía que No hay que desmarcarse Cuando te van a dar la pelota Hay que desmarcarse Para que te den la pelota Es decir Hay que entrar en juego Aunque no me vayan a dar el balón No entro en juego Cuando Apenas cuando me van a dar la pelota No Tengo que moverme Aunque no me la den Yo me desmarco Para que me den la pelota Pero de pronto No me la dan a mi Sino al compañero Pero ya estoy desmarcado Y la jugada Le doy progresión a la jugada Entonces En Colombia no ocurre eso En Colombia El que tiene la pelota Ya se siente inmediatamente Acosado Acorralado Le quitan el balón Le caen dos, tres Entonces es muy difícil jugar Y sobre todo difícil jugar Hacia adelante Cuando te ahogan Cuando no te dan Tiempo de voltearte Cuando no te dan tiempo De tocarla de primera Moverte a un lado Y el del otro El que la recibe Ya tiene otra posibilidad De porque ya alguien Se está moviendo hacia adelante Para salir de la presión Porque toda España Corre hacia adelante Entonces hay que correr Hacia lo contrario Hacia la espalda De ellos Que vienen hacia adelante Una sola vez Se pudo salir de la presión Aquella jugada En donde Desde el borde del área Fueron a presionar Me parece que algo Desordenado Los españoles ahí Fueron todos Al mismo jugador Y el El derma Sacó la pelota Hacia el costado Y la tomó Lucho Díaz Que después corrió 50 metros En aquella jugada Que comentamos Entonces Colombia Vamos a ver Cómo es capaz De solucionar eso Con los mismos jugadores Que están Que podría ser una prueba Para ellos O Con otros jugadores Para tener la posibilidad De pensar más rápido Ejecutar más rápido Pero Qué difícil Qué trabajo Le ha planteado España Esta España Que no es la titular Pero tiene muy buenos jugadores A esta Colombia A ver cómo Cómo lo soluciona Porque de eso se tratan Los partidos de ensayo Más allá de que no se quiere perder Y que obviamente Yo creo que Colombia Logró Ya desde Desde la mirada Estricta del partido Que a España Más allá de Tu total dominio No llegara a gol No llegara a situaciones Claras de gol Dos, tres centros Con algún peligro Pero no hubo Este Situaciones Mano a mano Contra Contra Vargas Ahí resistió Defensivamente En el borde del área En el último cuarto de cancha El equipo colombiano Pero eso Eso queda como un comentario Para el partido Pero para lo que se busca Colombia Es la prueba esta De cómo solucionar Un problema Bien duro Que siempre le ha costado A Colombia Salir jugando Y tener posibilidad De competir En el campo del rival Cuando un equipo Como el de España Hoy Le hace una presión Tan consistente Tan permanente Tan agresiva Con alta intensidad Enrique Muy bien Muy bien Blueradio Blueradio Blueradio.com ¿Qué tal si unimos A toda Colombia? Ya voy a saludarlos A nuestro canal De YouTube Blueradio Blueradio.com Toda Colombia unida Blueradio Al aire Listos Colombia Son las 4 de la tarde, 25 minutos Blue Radio, blueradio.com Rebo, los mejores repuestos Son Rebo Ya voy a escuchar a Javier Castel de nuevo A Fabito Poveda, a Ricardo Rego Pero primero, que tal unos deliciosos Y carnudos chicharrones de cerdo Para acompañar este partido Sorprende, mejor con cerdo Come más carne de cerdo colombiana La de todos los días por Colombia Fondo Nacional de la Porcicultura Bueno, escuchemos a los españoles Que dicen en COPE de lo que ha sido el trámite De estos primeros 45 minutos del 0 a 0 La visión española España 1, que es el de Grimaldo Pero pone de Colombia 2 Ni me acuerdo Sí, 2 El último y otro que ha blocado ahí abajo Ah, es verdad Es verdad, es verdad Estaba muy bien De Casierra Dos blocajes relativamente cómodos de raya Pero bien Bueno, ahí está La lectura de lo que para ellos es un partido En el que ha sido superior España Lo ha sido Pero no ha encontrado la claridad en la finalización Colombia tuvo con Casierra Ese remate que bloqueó bien abajo El arquero Raya La mejor aproximación en los primeros 45 minutos Juanpa, nos actualizamos Está Valentin Las noticias con el equipo informativo de Blue Y regresamos en instantes Para la parte complementaria Los segundos 45 minutos De momento España 0 Colombia 0 en Londres Segundo tiempo Colombia-España No, porque ya cuando cambia Van a... Suscríbete a nuestro canal de YouTube Arroba Blue Radio Co Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio Le ponemos cara a la radio Blue Radio La alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo En Blue Radio Y Blue Radio punto com Porque la verdad es de todos Cuatro de la tarde, veintisiete minutos Momento de actualizar las noticias más importantes De Colombia y el mundo Comenzamos en este momento Con información internacional Porque se están confirmando cambios En las elecciones presidenciales de Venezuela Esto luego de que María Corina Machado Anunciara que va a tener un reemplazo Para representar como candidata A la plataforma unitaria Será la filósofa Corina Lloris Que la va a reemplazar en ese tarjetón Para enfrentarse a Nicolás Maduro Recordemos que ella está inhabilitada Por lo tanto no podría aparecer su nombre En el tarjetón oficial de las elecciones Y por eso es que en medio de una rueda de prensa Que se está desarrollando en este momento desde Caracas Está informando que la va a reemplazar Corina Lloris Con el fin de tener una candidata oficial Por parte de la plataforma unitaria De la oposición a Nicolás Maduro En estas elecciones presidenciales Que se van a desarrollar este año A propósito de los acuerdos de Barbados Hasta ahora habla María Corina Machado De Caracas entregando detalles Y presentando a quien la va a reemplazar Y a mantener esta contienda electoral Y yo la voy a presentar Y esta persona es la doctora Corina Lloris Voy a empezar diciendo lo más importante Corina, Corina es mamá de tres Igual que yo Abuela de siete Yo todavía no Pero Pero también son tuyos Pero Hoy nos une Como todas las madres de Venezuela El amor por nuestro país Y la decisión de reunificar A nuestras familias Porque vamos a traer a nuestros hijos De vuelta a casa La doctora Corina Lloris Es profesora de hace Muchísimos años En la Universidad Católica En la Universidad Metropolitana Es doctora en Historia De la Universidad Católica Tiene un máster En Filosofía Y en Lógica De la Universidad de Salamanca Tiene un máster De la Universidad Simón Bolívar En la literatura latinoamericana Y nos vamos de inmediato Para Caracas Allí está nuestro compañero Santiago Martínez Santiago, buenas tardes ¿Qué más ha dicho María Corina Y que sigue entonces En este proceso De campaña electoral en Venezuela Hola Valentina Feliz, efectivamente Corina Lloris Es la ¿Me escuchan allí? ¿Sí? Así es señor Lo escuchamos perfectamente Justamente nuestro compañero Santiago está allí En la rueda de prensa Que está entregando En este momento María Corina Machado Con los detalles De estas elecciones Que se van a Están programadas Para el 28 de julio De este año En medio de lo que ha sido También toda una disputa Por parte Digamos De los procesos Electorales Dicen también De acuerdo con los datos Que se están conociendo En este momento Que fue nominada Porque ella no ha sido Funcionaria pública Entonces no puede caer Por ahora En ninguna inhabilidad Cambia entonces La cara en este momento De la oposición Va a seguir liderada Por María Corina Machado En el caso de Venezuela Pero será Corina Lloris La que aparezca En el tarjetón oficial Esa es información En desarrollo Que está desde Venezuela Entre tanto Vamos a hablar ahora De noticias de Colombia A propósito de la polémica Que está en el departamento De Santander Y que involucra A uno de los diputados En los que Porque apareció En un video En aparente estado De embriaguez Pero además Insultando a su pareja Sentimental Todo esto Ha pedido la gente Y la oposición Pues que se sancione A este diputado Rechazo e indignación Ha generado un video Publicado en redes sociales En el que El presidente De la asamblea De Santander Jesús Ariza Aparece agrediendo Verbalmente A una mujer Ante la denuncia Publicada Varios diputados De la región Como Giovanni Leal Pidieron que los hechos Sean investigados Por los entes De control Escuchemos A partes Del video De la denuncia Miren malpada ¿Te piensas Que es que no Escuché el carro Que se fue? ¿Cuál carro? ¿Está en pijama? ¿Está en pijama? Lo que le falta Es voltear De la jeta Y puta Y han dado A unos perros Y hueputas Perros y huevos Usted tiene Precisamente El presidente De la asamblea De Santander El diputado Jesús Ariza Ya había sido Denunciado penalmente Por la red De los derechos De las mujeres En Santander Por presunto Maltrato Contra una mujer Y en este momento No puede salir Del país Por incumplir En reiteradas ocasiones Las cuotas alimentarias Para su hijo Un menor de edad Y al cierre Les contamos Que sigue hasta ahora La asamblea El desarrollo De la asamblea De accionistas De Ecopetrol Que va a ser decisiva Teniendo en cuenta Los posibles cambios En la junta directiva Y en los estatutos Que rigen La empresa más importante De el país Todo el desarrollo De esta información Lo pueden encontrar En blueradio.com También nos leemos En arroba Blueradio.co Continúen con El equipo deportivo De Blueradio Suscríbete A nuestro canal De YouTube Arroba Blueradio.co Y disfruta Y participa De la programación De Blueradio Blueradio Le ponemos cara A la radio Blueradio La alternativa Carrascal James Rodríguez Que inmediatamente Lucho Díaz Por supuesto Le entrega La banda de capitán Y se viene también Richard Ríos El jugador Del Palmeiras De Brasil Dos jugadores De la Liga De Brasil Vienen para Este segundo tiempo Uno Del Palmeiras Uno Del Sao Paulo Se va Kevin Castaño Que no tuvo Un buen primer tiempo Entra Richard Ríos Se va Jorge Carrascal Que apareció Muy poco Y entra James David Rodríguez Ya está listo James Ya están listos Los cambios Aquí de mi selección Colombia España se quedó En el túnel Blueradio 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 434 Estamos atentos También en la pantalla El Gol Caracol En Blueradio Para todo el mundo Saludando a la gente En Miami En Vancouver Gracias a todos Los que están En los Estados Unidos De América Con el Blueradio 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 Viene entonces El combinado ibérico Ya le voy a reportar Si hay o no hay variantes En el conjunto español Le recuerdo Pepe Richard Ríos El número 6 Y James Rodríguez El número 10 Perfecto Está también Casierra Está John Arias Está Luis Díaz Está Lerma Cuesta Muñoz Es un jugador Que piensa más rápido Que los demás Posiblemente no se mueve Más rápido Que los demás Pero piensa más rápido Y entonces cuando Si lo van a presionar Él se desprende Porque ya él ve Antes la jugada Posiblemente Si hace eso Puede liberar un poquito Al equipo De esa presión Y hay sustitución En la selección española Por el momento Solamente observamos Una se retiró Del terreno de juego Con el 1 David Raya Ingresó en su lugar El número 13 Alejandro Ramiro Señoras y señores Hoy antes de Blue Radio El relato Es del pet garzón Pura emoción Pepe Columbia España Señoras y señores Rueda la bola Rueda las ilusiones Para el segundo tiempo En esta cueva de preparación De Columbia y España La pelota rodando está Y está rodando En campamento El equipo español Para salir desde el fondo Lo tiene que hacer El portero que acaba de ingresar Con el dorsal Número 13 ¿No? Rémiro Sí señor Bueno señor Al tercero de la Real Sociedad Se juega David Raya Ahí está entonces Rémiro Busca protagonismo El arquero que descarga Rápidamente Por la banda brecha Para Porro Quiris Hace la conexión Ahora con el jugador Vivian Espera a la Por El despeje del arquero El equipo español Balón que toma altura Y va buscando El Erma El balón que quedó flotando Lo va capturando Lo trae que hacer Lucumí Este que va compartiendo Para cuesta Dígame Profe Le digo que de entrada Con el ingreso de James Cambió también la estructura En la mitad de la cancha Lerma volante central A mano derecha Ríos A mano izquierda John Arias Libre Como enganche Como número 10 James Y en punta Se cerró más Lucho Díaz Más cerca de Casierra O sea Para llamarlo numéricamente 4-3-1-2 Bueno señor Allí está Carlos Cuesta Otra vez para Camilo Vargas De nuevo para Cuesta Se complica un poco El equipo colombiano En la salida Presiona la selección de España Lo obliga a cambiar Por la banda A ver este Para quien para Muñoz Va caminando con la pelota Sirve el balón A red de piso La venía buscando El jugador colombiano Que era James Le toca en el pie de apoyo El hombre que cae La falta Lo que metía Subi Mendy Tiro libre Entonces para Colombia Y con ese retoque En la estructura El profe Lo que pretenderá Colombia Es tener mayor seguridad En la mitad de la cancha Y más circulación De la pelota Con James Con John Arias ¿Verdad? Tener un triángulo Tenerlos más cerca ¿Verdad? No tan separados A ver si hay un poquito De más Secuencia de pases En este segundo tiempo Ahora el que camina Con la bola Es el jugador Lucumí Combina en corto Se va asociando Con Lerma Otra vez con Lucumí Para salir desde el fondo Va caminando con la pelota Lo viene a apurar Allí José Lu Obliga a jugar Finalmente para Cuesta Cambia por la parte derecha Lo asocian al equipo Colombiano con Muñoz Va participando Cuesta Avanza Allí Carlos Cuesta Juega por el otro sector Del campo Ahora con Moquica Bien recepciona Levanta la cabeza Busca opción de pase Juega hacia atrás Se va asociando Lo tiene que hacer con Lerma Lerma Que decide meter un pase profundo Buscando a Lucho Díaz Anticipa Porro Iba buscando también Moquica Pero había falta Del lateral del equipo Colombiano Arrolló a Sarabia Quien caía Tiro libre Va a cobrar España Apenas arrancando El segundo tiempo Apenas arrancando El segundo tiempo Y lo escuchamos a ustedes Juanpa Toda Colombia unida Blu Radio Blu Radio.com Otra falta para España Ahora vienen a atender A Merino Tiro libre La cometía entonces Daniel Muñoz Tiro libre para España Se va rimando en pelota Quieta El conjunto ibérico Que por ahora igual a 0-0 Con Colombia Claro vino la disputa Terminó chocando Muñoz sobre la humanidad Del jugador Fabio Del seleccionado español Si señor Y va a cobrar el mismo Sarabia El número 17 Pero se ve un poquito mejor Colombia Por lo menos en estos minutos Iniciales Ya por lo menos Tiene más la pelota Aunque también España Le bajó un poquito el ritmo Va cobrándose el tiro libre Balón que viene cayendo Al área Impactaba con piernas Durra Llenar Volaba el arquero Camilo Vargas A la base del palo Ahogando el grito De gol La envía la línea final Y tiro de esquina Va a cobrar la selección de España Tiro de esquina Este es el quinto del partido El quinto para España Ganaron en el juego aéreo Y en la segunda acción Uy si llegó a la pelota Qué atajadón el de Camilo Tremenda salvada de Vargas Estaba atapado Espectacular Tenía la sensación De que iba al palo Pero no fue Toda de Camilo La más clara oportunidad De gol de España Linda salvada de Vargas Se va cobrando el tiro de esquina Bien al primer palo Intenta hacer un tacón Aquí llega Merino Va recuperando la pelota Grimaldo La va sosteniendo Para ese sector Levanta la pelota Sobre el segundo sector Quien va a rechazar Uy por poco gol En contra Un poco incómodo Llegaba Lucubi Pero allí estaba Tinto vigilante Camilo Vargas Ráparamente abre el espeje Abre el juego Pero no está Para Lucho Díaz Que la ven a luchar Cueco al cuerpo Uy había una falta En ofensiva De Lucho Díaz Venía luchando Esta pelota con la pole Llegaba también Vivian Señoras y señores Esto continúa Cero para Colombia Cero para España Se llegó muy forzado Lucubi allí En el control de la pelota Atento Vargas Para evitar cualquier acción En la 5.50 Tómonos un tintico Seamos amigos Café Aguilar Roja El mejor café Tiro libre para España En su propio campo El que va a cobrar Es Grimaldo Grimaldo Corinta El pase va localizando Por la banda derecha Y va buscando a Sarabia Bien anticipa Lo trae que hacer Mojica Vuelve a recaptura Lo trae que hacer por un costado Apurando a la salida Lo trae que hacer Arias avanza Arias para venirle primero Arias que descarga Para la mitad Para James Busca opción de pase James que descarga Para Mojica Apunta Mete el cinto La verdad que golpea En un español Se va sobre la línea Lateral Llegaba Porro Ahí lateral Llegaba también Sarabia Lateral para Colombia Pero empiezan a aparecer Las sociedades Castel La velocidad de Arias La pausa Y James intentando Dar juego con Mojica Primero la recuperó Arias Ahí arrancó Aceleró Compartió con James Y Mojica Mojica intentó El centro Consiguió un saque de banda Allí está James Sucesión de toques Arias que participa Juega hacia atrás Ahora para el Ucumí Este que descarga Para el último hombre Que aparece desde el fondo Es Cuarles Cuesta Va transitando Con la pelota A la mitad Del terreno Vienta el pase Para la banda izquierda Va buscando a James El balón Que lo aguanta bien Con el pecho Intenta James Autoblitarse Le quedó muy larga La bola aparece Vivian La revinta como puede Va quedando otra vez Para que salga desde el fondo De la terca Acerca esta nuevo entendimiento Corrige a Cuesta Atención que va compartiendo Para Lucho Díaz Avanza Luchito Dos hombres Están en la marca Lucho Uy le entró con todo aquí Merino llegó Prácticamente le tiró el cuerpo A Luchito Díaz Que por fortuna Se sostuvo Y muy bien Bueno Desde Sidney Un abrazo a Jorge Garcés Siempre nos escucha Gracias Jorge Un abrazo Desde Oceanía Conectado A través de nuestro Visual Radio A través de Blue Radio A esta hora Con Colombia La pelota ¿De quién es la pelota? Del equipo español Se precostando Por la banda izquierda Grimaldo Aquí lo venía atendiendo Liso el caballito Richard Ríos Aquí una infracción Tiro libre Entonces para el conjunto español Por ahora igualan Cero cero España y Colombia En este juego de preparación Con Grimaldo Para cobrar La banca Miendo por la banda derecha Para Porro Que quiso tocar De primera intención Atención otra vez Porro Juega por el medio Zubimendi Que va dominando En corto Juegan hacia atrás Va participando Vivian Espera la Por Publicando la pelota Desde el fondo El sector defensivo De la selección de España Se va sumando Grimaldo Sobrecostando Por la banda izquierda Sector oriental Lubría apurando Ahora Richard Ríos Lubría a jugar hacia atrás La Por De nuevo para Grimaldo Grimaldo que ya cruza Al mitad del campo Vimpia el camino Bien saleroso Juega por el medio Para venido Juega hacia atrás Ahora Zubimendi Zubimendi Que cambia de orientación Por el otro sector del campo Porro que recepciona Levanta la cabeza Aplicado en marca Le cierra los espacios El equipo colombiano Con repuestos Rebo Minuto 52 de juego Las pelotas de Vargas El arquero del equipo colombiano Camilo Vargas Le va jugando Para quien para cuesta Camina con la pelota Hace el llamado Que se acerquen un poco Que se sumen un poquito más John Lucubi De nuevo para su arquero Aquí lo venía apurando Lotele Castell José Lu Lo obliga a cambiar Largo profundo El pase Atención Va buscando por un costado Aquí va llegando Lotele Castell Por ese sector Llegaba Casierra Avanza Casierra Lotele Castierra Casierra que llegó Hasta la última línea Mira que bien la hizo Casierra Quiso meter el centro La verdad que va a tocar Aparece lo alto El arquero Alex Ramiro Y aquí Casierra La sacó del sombrero Bueno Lo que significa Castell Es que en esos duelos individuales Ante la potencia Y la velocidad También le cuesta Encuentra el espacio Le ganó allí La posibilidad Para llegar a Porro En el control de la pelota El delantero goleador De la liga rusa Cuenta Colombia Con jugadores capaces De desequilibrar En una jugada Aquí le ganó por fuerza Por potencia A la Por Llegó hasta la raya De fondo Dentro del área Ya después No tuvo mucho espacio Para enviar un buen centro Es cierto Yo estaba pensando En el Porro No Era la Por El hombre que llegaba allí Al control Minuto 53 De juego El relato Desde el Pet Gerson Puro emoción Oh que la va robando Lucho Díaz El que acompaña Por la banda derecha Allá está Mateo Casierra Aquí está Mateo Avanza Mateo Mateo ¿Dónde estás? Que no te veo Ahora sí participa Lo tengo que hacer Mojica Uy llegaba Sin embargo Era Muñoz Por la banda derecha Por el otro sector del campo Se asomaba Mojica Llegaba también Cávez Se asomaba Lucho Díaz Se aproxima de nuevo Colombia Ahora con Casierra Pero vuelve a encontrar Fabio Con esa ala Con Casierra Abierto por derecha Aproximación en ataque Sí Y fíjense que entra James Rodríguez Y automáticamente El centro delantero Colombia se abre Sobre el costado derecho Fue borré En partidos anteriores Ahora es Casierra Y por ahí Por el costado derecho Empieza a buscar alternativas El combinado nacional Otra vez insiste El equipo colombiano Para salir desde el fondo Oblizando la bola La otra Gaciel Lucumí Va compartiendo para Mojica Participa Cámez La sostiene Va combinando en corto Otra vez para Ari La va poniendo en la mano Bueno Uy llegó Arias Llegó también aquí Suimendi Golpea a Suimendi A Arias Se metió en el juego Tiro libre Va a cobrar Colombia Blu Radio Blu Radio Blu Radio Listo Toda Colombia unida Aprovechamos el motorcito Está apagado Blu Radio 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 Y lo vio sin querer George Que se viene hoy En Voz Populi En este viernes En Blu Radio Blu Radio Blu Radio No hay alguna dificultad Vuelve y se arriba El equipo colombiano Armoniza mejor Luego para quien para Daniel Muñoz Recepciona con pierna derecha Lo venía apurando Yarsábal Que es el capitán del equipo de España Allí está Cuesta Juega para su arquero Camilo Vargas Otra vez Vargas Para quien para John Lucubi Va transitando con la pelota Pierna zurda Juega 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 Irse arriba En el horizontal Se calienta la tribuna Y le pide Mojica A la gente Que se conecte con la selección James para correr Lo tiene que hacer Con pierna zurda Le viene tomando altura Al despeje Lo tiene que hacer El equipo colombiano Se va sumando Richard Ríos Con James En el segundo sector El centro Al despeje Porro Viene para recapturar Lo tiene que hacer Ahora Lucubi Lucubi Que finta el pase Para el área Se puede acercar El equipo colombiano La sostiene Otra vez Lucho Díaz Que le limpia el camino Espera Mojica Allí está Lucho Díaz Se planta cerca el área Otra vez va compartiendo Para Mojica Mojica para Lucho Lucho Díaz Que le engancha Enfrenta la marcación De Porro Y si está Lucho Díaz Lo puso a bailar El Porro Juega hacia atrás Aquí se va asociando Lo tiene que hacer Ahora con Lucubi Este que va cambiando Finalmente Para que vaya movilizando La pelota El equipo colombiano Quien rearma las salidas Del de fondo Con Richard Ríos Con su arquero Camilo Vargas ¿En qué cambió Profe Castel Colombia? Que a esa altura Se acerca Se aproxima Al arco español Claro Eso también tiene que ver Con el rival Así como en el primer tiempo Tenía mucho que ver La falta de juego De conexiones Porque una intensidad Una agresividad imparable Que le impuso España Esta vez En el segundo tiempo No España ya no tiene La misma fuerza Ya no van con la misma agresividad Ya dejan espacio Y Colombia tiene jugadores Técnicamente dotados Como para jugar En esos espacios Y sin presión Un poco mejor Como lo hizo en el primer tiempo Qué buena jugada Tan buena como la mejor Carne de cerdo Come más carne de cerdo Colombiana La de todos los días Fondo Nacional De la Porcicultura Qué buena jugada La tiene España Se arrima Porro Atención que lo va saltando ¿Para quién? Para que participa Esa Arabia Cambia de perfil Con piernas Aparece bien la camisa Desde el fondo Belerma El balón en las alturas Vuelve y recaptura A través del equipo colombiano Quince asoma Por la parte derecha Va transitando Colomelota Lo trae que hacer Richard Ríos Unita el pase Para Lucho Díaz Séptimo Lucho Vamos Lucho Claro Lo decía el profe Castel Encuentra los espacios Y jugando en largo Qué positivo ese duelo En el uno contra uno Donde es cómodo Donde es hábil La punteó el defensor Y por eso No sé si llegó tarde James No estaba esperando Esa pelota Para finalizarse Lamenta Lorenzo Ya se le estaba pasando La pelota a Richard Hacia su pierna derecha Por eso No le pega bien Con el borde interno Como fue la intención Del darle chanfle Al palo de la mano derecha Al arquero Ya la encontró Casi pegada A su pierna derecha Por eso le sale Desviada por arriba Buena situación De peligro Del equipo colombiano Muy bien En minutos 58 De juego En blueradio Blueradio.com Vamos a pintar Vamos a arreglar Pinta Protege Decora con Vinicril Vinicril de Zapolino Un producto imbeza Vinicril Poco en España Se preparan tres hombres Sí señor Alejandro Baena Nico Williams Y Álvaro Morata Muy bien Y se aproxima El equipo español Se va recostando Para la mente izquierda Lo tergue a Cerverino Juega Se atrapa ¿Para quién? Para Sube Mendy No encuentra opción De pase Simplemente se va apoyando En la por Quiso meter el pase profundo Vuelve y recaptura A través del equipo español Gobernando en campo El equipo colombiano Sostiene la pelota La selección de España Que viene con tres cambios Sí por favor Se vienen los cambios Esa es la selección de España Muy bien Los de amarillo son de España Blueradio Blueradio.com Café Aquila Roja En toda Colombia Y en el mundo entero Marcamos el tiempo de juego Minuto sesenta La hora del partido Marca marcador Cero Colombia Cero España Estás escuchando 57% de posesión Para España Para Colombia El 43% Oh que la ganó Aquí Lucho Díaz El pase puede Camela tiene Lucho Díaz En frente a la marcación Ahora ahí está Porro Lo puso a bailar El porro Lucho Díaz Metió al centro ¿Quién? Aparece por la banda ¡Gol! 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 ¡Gol de Daniel Muñoz! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! Ese es Ese es Daniel Daniel Muñoz Pero el pase de cambio Buscando a Lucho Díaz Puso a bailar El porro a porro No lo pudo descifrar Pisó el área Metió un centro Balón pasado Llegaba Casierra Y el que sorprende Finalmente Sobre el segundo sector Es Daniel Muñoz Que la manda a guardar Era más Colombia En el segundo tiempo Colombia tiene uno España nada Una pelota que nace De una recuperación Y un balón al espacio Y en el espacio Lucho Díaz Ya había dado señales En un mano a mano Ganando Y aquí Al igual que en el Liverpool Cuando aparece el Mr. Club A decir que es fascinante En esos duelos En lo que hace con la pelota En la locura Colectiva que despierta Cuando el balón Está en su poder Pues Lucho Díaz Se convierte en asistente Y también Que malabarismo El de Daniel Muñoz El del Crystal Palace Se juntaron dos Que juegan en Inglaterra Castel Para enloquecer El Olímpico de Londres Para gritar El primero de Colombia ¡Lor! Que hermosísimo gol Ricard Que factura de gol Primero el gran pase En profundidad Rasante además De James Rodríguez Unos 40 metros Para buscar la velocidad De Lucho Díaz Después la capacidad De desequilibrio De Lucho Díaz Como zigzaguió A su lado Salió hacia el otro Deja Quiebra cintura Al defensor español El centro pasado Al segundo palo Y la vocación ofensiva De Muñoz Que acompañó Ese pase largo Porque no fue una jugada Elaborada Donde todos van acompañando No Tuvo que ir recorriendo El campo Sin el balón A la velocidad De Lucho Díaz Y acompañó Del lado contrario Y después Con una cabriola Una especie de tijera ¿Verdad? Remata con su pierna derecha Para anotar un lindo gol Ya se veían Las cosas mejor En el equipo colombiano En este segundo tiempo Blue Radio Blue Radio Punto con toda Colombia unida Toda Colombia unida Con mi selección Colombia Qué gol Qué gol El de mi selección Colombia Qué gol el de Daniel Y con este gol Se mantiene el invicto Hasta el momento La victoria Con esta victoria Se mantiene el invicto De Néstor Lorenzo Ya con este sumaría Diecisiete fechas consecutivas Ganando Además se mantiene El invicto de Colombia De más de trece años Ante selecciones europeas En todo el mundo Con nuestro canal de YouTube Le ponemos cara a la radio Al fútbol El fútbol en Blue Radio Es mejor con una pizza De cerdo Mejor con cerdo Come más carne de cerdo Colombiana La de todos los días Fondo Nacional De la porcicultura Se vienen cambios Por España Ya está Morata Lo que se fue Luego Pepe Lo que lo va recogiendo Ahora Subimendi Obliza la pelota Va combinando Para Baena Que juega hacia atrás La va soltando Finalmente para el apor Va caminando Con la pelota Oriente el pase Por el medio Para Subimendi Va caminando Con el espérico Sobre el tres cuartos Tergancha va transitando En terreno El equipo colombiano Subimendi El número cuatro Orienta el pase Para la manda Otra vez para el apor Avanza el apor Al que casi descabera Lucho Díaz Aunque llegaba también Allí por lo que no lo pudo Referenciar Va recuperando otra vez Lucho Díaz A quien va a invitar a bailar O que se va asociando Con John Arias Esta que toca la primera Mira que bien le hizo Limpió el camino Espera Arias Hiciste James James que la esconde James es otra cosa Con la camiseta colombiana Y va a colombiano Lucho Díaz Se va acercando El equipo colombiano Puede venir el segundo Se viene Lucho Mira lo puso a bailar Llegó Porro Llegó Porro Aquí no lo pudo Referenciar El pase atrás Nadie acompaña La pelota Para el equipo español Que partido el de James Que partido el de Lucho Que dolor de cabeza Para Porro Y para la por No lo han podido Referenciar Llegó Lucho Para romper Como dice Pebe El bloque defensivo Es una incógnita Es todo un acertijo Entender Fabio Por donde va a jugar Por donde va a salir Por donde va a encarar Pero lo de James El mando La capacidad El panorama El orden Y la decisión De Colombia en la cancha Y lo que es la sociedad De Richie Porque James Rodríguez Se tiró un poquito Sobre el costado izquierdo Y encontró un socio En Lucho Díaz Fue él el que inició La jugada del gol Y ahora nuevamente Inicia el peligro Que está creando Colombia En el arco Que ahora está El nuevo arquero Remiro 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 para que encuentre El nombre de Remiro 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 Rebúsquelo Ya no pedalea Ahora Remar 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 Dígalo Santi Remar A propósito James Rodríguez Se posiciona en el podio De los mejores clasificados En Colombia Con una calificación De 7.2 7.3 7.3 Tiene John Arias Y 7.3 Daniel Muñoz Reme también Blu Radio Blu Radio Blu Radio Con quien tienen La pelota Aquí busca La pelota Morata La bola que golpean Un rival Se va a la línea Final Si se iba al balón Sobre la última línea Saca de portaria Para Colombia Entonces marcamos El tiempo 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 De juego Minuto 65 Del partido Mi selección Colombia Marcador Colombia tiene 1 Gol de Daniel Muñoz 0 para España No, no, no No es un gol Es un golazo De mi selección Colombia Escuchas Dos remates A puerta Realizado España Cuatro Colombia Los amigos de España De la radio española Están enloquecidos Con Colombia Escuchemos a los amigos De Coppe Se recula hasta el área Pero en el área Te para Menos mal Paco Que Colombia No juega la Eurocopa La frase del día Ahí está Lapidario A ver qué más dicen Está haciendo Una gran clasificación Es un equipo Están rachado Según Maldini No están los buenos Le faltan los dos Medio centros Los dos centrales Titulares no están Para mí La clave es Canquita Castaño ¿Cuál está este? A Castaño Yo le veo el equipo Fluid De verdad Pues es verdad Porque ha metido A dos jugadores Sí, sí Ha metido a James Y ha metido a Richard Ríos Que son dos jugadores De tener más el balón Y se ha ido de arriba Totalmente Totalmente Ha cambiado todo Oye, Miguelito Ha cambiado muchas cosas Porque por ejemplo Ha metido A este chaval A Arias A Arias lo tiene Es que ahora juega Con Lerma de pivote Bueno, ahí está Elogios absolutos Bueno, Colombia No juega La Europa Buena, buena Blue Radio Blue Radio Punto con el profe Néstor Se las trae Aquí Minuto 67 De Juego España 0, Colombia 1 Alcanzamos Vamos a conectar A toda Colombia Toda Colombia unida La pelota Que está en las redes sociales Y dice Lo venía mereciendo Colombia Desde hace varios minutos Luis Díaz Ha destrozado a Vivian Y el remate Daniel Muñoz Su primer gol Con la selección Es buenísimo Aquí llegó Vivian Precisamente Arrollando Al rompecinturas Ahí está Lucho Díaz Prácticamente Le metió el lomo Que carga Si quiere que le diga Es para amarilla Sí señor Porque se olvida de la pelota Va una carga Y no es lícita Desacomoda por la espalda Le mete un estrujón tremendo Al número 7 Al hombre de la gambeta Enloquecida Furiosa a esta hora En el Olímpico de Londres Gana Colombia 1 a 0 A España Juegan muy bien Esta parte complementaria Son 68 minutos El relato es de Pep Garzón Pura emoción En Blu Radio Que le va sosteniendo Desde el fondo Le trae que hacer cuesta Que va compartiendo Para su arquero Camilo Vargas Que despeja rápidamente Con pierna azul El balón le queda A la mitad del terreno Lo va recogiendo Merino Avanza Merino Lo va soltando Intentaba otra vez El conjunto español Se va sumando William Se da una vuelta Levanta la cabeza Puede meter el centro Se suma Grimaldo Metió el centro Balón pasado Ya se alistaba allí Merino Llegaba Sarabia El balón Arra de piso Se asomaba Porro Quiso cantar el primero Al menos el empate de España Se arriba el equipo ibérico La única llanta del mercado Que te ofrece garantía Hasta por golpes y andenazos Team Zoom En la combinación Perfecta entregarre y duración En Team Zoom Team Zoom Lo tenemos todo Team Zoom Y también tenemos A esta hora con Team Zoom Que dice la prensa de España Ante la victoria parcial de Colombia Marca dice que Luis Díaz Está volviendo loca La defensa de España En el gol Superó a Vivian Y ahora ha dejado Casi sentado A Pedro Porro Mientras que Az Resalta lo hecho Por Daniel Muñoz Que juega en la Premier League Y le aporta intensidad Al ataque colombiano Otro lateral Para el conjunto español Lo tiene que practicar Ahora Grimaldo Que se va ubicando Para el sector oriental Hace el llamado Nadie se acerca Ahora sí se va sumando Williams Otra vez para Grimaldo No, finalmente para Lapor El que va sosteniendo La pelota para salir Desde el sector posterior Mientras que se observa El panorama Allí llegaba Vivian Otra vez para Grimaldo Se va sumando Por la banda izquierda Juega hacia atrás Otra vez para Lapor La sostiene El conjunto español Se va sumando Subi Mendy Sigue con la pelota Descarga para Williams Aquí enfrentando La marcación Ahora de Richard Ríos La tiene Williams Bien, adivina El platea la trampa Lo trae que hacer Richard Ríos Aquí la tiene que sacar De puntín Como dicen los españoles Con piernas zurda Y vuelve Retoma a través de España Muy eficiente Richard Ríos Fabio Oportuno también Respaldando En ese trabajo táctico Como lo hace en el Palmeiras Atento con Cedrado Y ganando el duelo Con Nico Williams Le dio equilibrio Le dio un orden También al Al mediocampo de Colombia Está ayudando mucho A Jefferson Lerma Otra vez España Para salir Desde el sector posterior Por lo que la va jugando A sobrellante Y viene para sostener Ahora el que me apomiliza La pelota Llegaba Alex Baena Pero aquí llegó con todo Precisamente fue Jefferson Lerma Obstaculiza la salida La terca de Characuerra El lateral para España Bluradio Bluradio.com Estamos viviendo el fútbol Vamos viviendo el fútbol Claro que rico Que buena jugada Tan buena Como la mejor carne de cerdo Comemos carne de cerdo Colombiana La de todos los días Por Colombia Fondo Nacional de la Porcicultura O con Sarabia Meita el centro Va buscando aquí Intenta Ahora Morata Desactiva el peligro Lo trae a Gasella Jefferson Lerma Atento y vigilante Le va soltando Barjames James que la esconde James que no la presta James que la va soltando Rápidamente para Lerma Que la va reventando No se complica Va buscando a Liucho Uy aquí intentaba Luchito Había una falta Algo señala el árbitro Había una sujeción Firmero Del hombre del seleccionado Colombiano Se viene otro cambio Pero esta vez por España Se prepara el jovencito Lamin Yamal La joya del Barcelona Tiene apenas 16 años 1.78 centímetros de estatura Se retira el 17 Sarabia Por parte del equipo español Llega Lamin Yamal Vamos a ver Le va a apostar el equipo español Señoras y señores Ya transitamos El minuto 72 del compromiso Gana Colombia 1 por 0 Con gol de Daniel Muñoz Sobre España Por ahora conserva El invicto El técnico del seleccionado Colombiano Néstor Lorenzo Y no fue gol Fue golazo Ah Pep Que golazo el que se marcó Esa acrobacia Y la acción previa Fenomenal De Lucho Díaz Rompiendo Destrozando La defensa española Va a pañar Williams 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 Avanza Williams Bien Le monta el operativo Lo despojan Bien la pelota Llegaba Daniel Muñoz Colabora ahora Richard Ríos Limpió el camino Se viene Richard Ríos Avanza Richard Ríos Enfrinta la marcación Ahora de Sui Mendy La alcanza a puntear La saca del terreno Lateral Le corresponde al equipo colombiano Le gustó Fabio Se emocionó Si bien Además No solo quitándole La pelota A Nico Williams Sino también El dominio Que tuvo después Haciendo un 8 Y tratando de crear Un avance Muy importante Para Colombia Lateral para Colombia Daniel Muñoz Juega para quien Para la postura De Carlos Cuesta Es el que va caminando Con la pelota Va compartiendo Para Camilo Vargas Que va saliendo Desde el condominio El arquero del equipo colombiano Amagan Descargar Para John Lucumí Opción no contemplada Decirio meter El pase profundo Para quien Para Cámez Viene para el despeque Lo tergas de Grimaldo Recupera Cámez La viene a peinar Aparece Richard Ríos Se va sumando Daniel Muñoz Y Siste Ríos El balón que viene flotando A la mitad del terreno Aquí la gana Daniel Muñoz Le ganó en el duelo A Williams Pero ganó primero Velocidad Williams El hombre del equipo De Selección Nueva Española Y bien Daniel Muñoz No da un balón Por perdido Que activo Está el lateral La pelota a la mitad Del campo Para John Arias La pelota que lo venía superando Viene a corregir Ahora Yamín Yamal Mobilizando la bola Al conjunto español Para salir desde el fondo Con la por Bueno Colombia está haciendo La diferencia En Londres Juanca Los suramericanos Siguen marcando hoy Ganando hoy En los fogueos Internacionales Por el mundo Sí señor Chile venció Albania 3 por 0 Con goles de Vargas Volados Y Dávila Para darle ese debut Con triunfo Al Tigre Gareca Y en este momento Argelia Le está ganando 1 por 0 A Bolivia Recordemos más tarde Estará enfrentando Argentina a Salvador Y Perú a Nicaragua Nos sostiene otra vez Colombia Bien Mojica Haciendo el equilibrio La banda va compartiendo Otra vez Para movilizar la pelota Lo trae a Serarias Juegan por el medio Juegan hacia atrás Finalmente para Acuesta Reparta el juego Para la banda Brecha para Daniel Muñoz Que va caminando Con la bola La tele que juega hacia adelante Para James Que hace la pausa Se va asociando Otra vez con Richard Ríos La sostiene James Quien acompaña La tiene Muñoz Otra vez James Juega por el medio Se va acercando El equipo colombiano La van cambiando Por el sector izquierdo En camina La salida Lo tiene que hacer Mujica Enfrentando la marcación De quien De Yamal Obliga a cambiar Finalmente Ahora para Lerma Viste que descarga Para Acuesta Que aparece libre de marca Desde el fondo La pide James Transitan con la pelota Pierna zurda Observa el panorama Va compartiendo Para Acuesta Puede jugar mucho más atrás Aparece como último sostén Lucumí La sostiene de nuevo Colombia Fabio Se va a venir Sustitución en Colombia Si señor Va a venir La tercera sustitución En el equipo colombiano Ya le vamos a decir Quien se va Y quien llega Si Si es Rafael Santo Borré Exactamente El número 19 Y seguramente Se va a ir Mateo Casierra Bueno señor Se entretiene con la pelota El equipo colombiano Y ya se escucha El ole Por parte de los aficionados Se viene entonces Rafael Santo Borré Ya se viene Ya se viene el cambio Primero el tiempo Primero el tiempo Primero el tiempo 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 de juego Minuto 75 del partido Marca 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 Marcador Colombia 1 Gol de Daniel Muñoz 0 para España Estás escuchando El fútbol en Blue Radio Es mejor con una pizza de cerdo Sorprende Mejor con cerdo Que rico Más carne de cerdo colombiana La de todos los días Fondo Nacional de la Por si cultura Entra entonces Rafael Santo Borré El número 19 Se va Mateo Casierra El número 18 Mateo Casierra Que hizo su debut Como titular Con la selección Colombia El día de hoy A ritmo de Samba Richi Porque los tres Que han ingresado en Colombia Juegan en la liga de Brasil O que se viene acercando El equipo español La va recogiendo Al habitable Terreno Merino Que descarga Bruno Está la va a Williams Enfrenta la marcación De Daniel Muñoz Williams Que lo obliga a jugar Para el medio Otra vez para Merino Tocando de primera intención Se arriba a España Aquí va buscando Por el carriz central Bien firma la marca Bien a colaborar Desde el sector posterior Rodrigo Serriche Ríos El volumen Que queda flotando Un remate de larga distancia Se confundía un poco Colombia Presiona ahora España Si pero cuando va saliendo Colombia Castel Los volantes Tienen que ir acompañando Se quedaron estáticos Y en esa pelota dividida Por eso encontró espacio Para rematar El hombre de España Claro porque España Continúa presionando ahí Entonces el que recibe de espalda Tiene que jugar a un toque Y para jugar a un toque Tiene que haber alguien Moviéndose ¿Verdad? Para darle la posibilidad Al compañero Disminuyó un poquito El ritmo Colombia El ritmo de presencia Cerca del área de España Pero controla El trámite De en este segundo tiempo Allí está Camilo Vargas En la escena Ojo que rápidamente Para el despeque Lo traiga a hacer Con piernas urla Y que lo manda a volar La patata que aterriza Va buscando a Rafael Santo Borre el balón Que queda finalmente Para Lucho Día No alcanza a conectar Aparece en la escena La por Va recuperando otra vez Lucho Día La va perdiendo En el mano a mano Ahora en el mano a mano Se impone Subimendi Acompartiendo para Baena Este que toca Hacia arriba para Merino Quiere progresar en ofensivas Ludo Ojo que la va pidiendo Para el medio Morata Cabe de orientación Por un costado Para que vaya buscando Sin embargo Yamal Si viene Yamal Pierna surda De tacón La va soltando Finalmente para Porro Quiso pisar el área El hombre que caía Viene la marca Se ha sumado Aparece el sector Ahora el jugador Arias Retoma otra vez España Yamal Camina con la pelota Juega por el carrizental Se viene acercando El equipo español Balón que viene flotando Para Grimaldo 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 Falta la conectía Aquí era precisamente Richard Ríos Oh que la gente Está nerviosa Tiro libre Va a cobrar la gente De España Va a cobrar España Aquí le entraron Con todo a Grimaldo Ahora ubica la bola Llegó a destiempo Richard Ríos Uy Fabio Ahí al límite Si Si Como decía usted Ahorita Richie En estos lares Estuviéramos hablando De una tarjeta Por acá Tiro libre Ya la ubica Quien O una pechada Aquí llega Porro Por el momento No se muestra Ninguna cartulina Llega Porro Y Grimaldo Michael Oliver El inglés Es el central del compromiso Señor Está montando la barrera El arquero Camilo Vargas Que Como Se valoriza Esa atajada Fenomenal Que tuvo al palo De la mano derecha Cuando estaba el juego 0 a 0 Se viene el tiro Libre por España Ya la pide Grimaldo También está Porro Aquí Grimaldo Con pierna zurda Y el balón Que golpea en la parte externa De la red El pórtico de Camilo Vargas Venía cerrado Queriendo sorprender a todo el mundo Se arrimó España Si Por fuera de la barrera Castelo Por encima de la barrera Intentando ganar ese ángulo Pero se le fue abierto Pero se le fue abierto el remate Y vio usted Que Muñoz Justo cuando iba a entrarle a la pelota Grimaldo Ya corría Hacia el palo Que queda Detrás de la barrera Porque lo conocen Saben de la peligrosidad De este jugador Grimaldo En la pelota Es cierto Iba a respaldar allí A Camilo Vargas Iba a Grimaldo Muy bien Bluradio Bluradio En motorepuestos Encuentra llantas repuestos Y lubricantes para tu moto Compra online De manera fácil Rápida y segura Recuerda Somos una tienda online Ingresa ahora A motorepuestos.com Toma Colombia La tiene Colombia Y el relato es del Pet Gerson Richard Ríos Reparte el juego Para la banda derecha Para Daniel Muñoz Avanza Muñoz Muñoz que se complica un poco Ahora lo persigue Hasta ese sector del campo Y viene Grimaldo Insiste a Muñoz La perdió en la salida La gana con Williams Oh que la va ganando Williams Vamos totando para Grimaldo Estabilitado Se asoma el lateral Comparte para Williams Nico Williams Observa el panorama Decide meter la pelota en el área Se viene acercando el equipo español Balón en el área Bien Camilo Ya Chicolándulo Venía acercándose Por ese sector Aquí se apuraba Era Baena Pero mejor estuvo Camilo Vargas Se quedó con la pelota Leyó bien la acción El arquero colombiano A veces en la escena más complicada Hay que hacer las cosas fáciles Castel Y la banda es una alternativa Puede no ser lo más ortodoxo Pero se hubiera librado De un dolor de cabeza Daniel Muñoz Intentando salir de la complicada Acción ahí con la pelota Claro Se empecinó en defender la pelota En conducirla En llevarla hacia atrás Hacia su propio terreno La perdió Y a partir de ahí Un pase por arriba De manera elevada Dentro del área Apareció Baena En el control Le quedó a favor de él Pero rápido El achique de Vargas Controló y evacuó Esa jugada Vamos a presenciar Otro momento de historia En el fútbol mundial Bueno Por lo menos para España Se viene El chico Maravilla A la cancha en instantes Pepe Se viene Pau Cubarsi El jugador español Viene para luchar La pelota No debe ser John Arias El balón caería Finalmente para que había Buscando Brincostado Yamal Se va inyectando el ataque Se viene Yamal Gana en velocidad Le gana aquí Bien De manera escalonada Llegaba Lerma Colaboral Porque Mojica Simplemente se quedó Mirando la patente Allí en número Yamal Bueno Muy atento Está dividiendo balones Primero Muñoz Y ahora Arias Tiene que estar seguro Colombia Se viene Lucho Díaz Se viene Lucho Díaz El rompecintura Oh que será Lucho Díaz Mirá que freno Lo puso Belén Uno Balduza Uy que bien le hizo Atención Descarga Para Mojica Vete al centro El balón Venía despejado Por Subimendi Recupera otra vez Colombia Es un crack Es un crack Lo que tenemos Que momento Que nivel Que carácter A Castel Es mágico Lo que hace Lucho Díaz En la cancha Se divierte Y nos divierte Pero además En una diversión positiva No es cosmética Es algo que produce Porque el taquito Es el último taco Que hace Deja a Mojica Claro Para enviar un centro Le salió muy Hacia atrás Tiene que darle Más curva El banano Claro Para encontrar A Borré Que ya llegaba Por el segundo palo Marcamos 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 El tiempo 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 De juego Ya superamos El minuto Chinta Del partido Marca Marcador Colombia Tiene uno España Nada Juega mi selección Colombia Estás escuchando Falta que cometía Merino Ahora sobre James Le pegaron duro A James Vendrá el cobro Y perfil ideal Para el 10 de Colombia Se levanta la pelota Iba buscando Con gol Preguesa Llegaba allí Era jugador Carlos Cuesta Se asomaba también Lerma La pelota en poder Del equipo español Aquí se hace En un nudo Bien la va robando Lo tiene que hacer Ahora John Arias Se va recostando Por la banda Blicha Uy se lo quería llevar Para la casa Alex Baena Está pequeñito Sí pero tampoco Para ponerlo en la repisa Ay tiro libre Va a cobrar Colombia Y si lo quiere llevar Tiene que pagar Y un billete largo Al Fluminense Bastante Vale mucho Otro que está Demostrando la dimensión Este rapidito Esta vitrina De la gira europea Va a condenar Comillas pronto La partida de Arias De Fluminense A Europa James que cobra Balón que toma altura Sale el arquero Mete los puños Un hombre que se revuelca En el área El árbitro simplemente Decide que sigue la acción Viene para buscar Esa pelota Mujica El balón en las alturas Viene para despejar Lo trae a ser Richard Ríos Viene para sostener Hace el equilibrio Va compartiendo Otra vez con Lerma Toca la primera intención Participa Arias Abre el juego Balón en la derecha Uy que lujo el de James Por Dios Que lujo el de James ¿Ya entró Cubarcy o no? Ahí va a entrar Cubarcy Ahí va a entrar Se prepara entonces La historia del conjunto español Porque va a romper el récord Pau Cubarcy Tiene 17 años Se vuelve el hombre más joven En debutar en la historia De la selección española Por lo menos en la zona defensiva Porque supera a Sergio Ramos Que en el 2005 Había sido en sus 18 años El jugador más joven En debutar en la parte defensiva De la selección española Ingresa por el número 14 Aymeric Laporte Que buena jugada Que buena jugada Que buena jugada Tan buena como la mejor carne de cerdo Comen más carne de cerdo colombiana La de todos los días por Colombia Fondo Nacional de la Porcicultura Que linda jugada La sostiene otra vez España Para salir desde el fondo Ya está Cubarcy La primera que agarra Juega hacia atrás Juega para su arquero Movilizando la pelota Cubarcy Si señor Cubarcy Ahí está El balón en poder Del conjunto colombiano Había una falta A sobre John Arias Y empezaron a pegar Los españoles Se fue entonces La por Se va a ajustar un poquito Al minicomponente Porque no pudo hoy Con Lucho Díaz Le pegó el porro ahí Le pegó el porro Y rompió la cintura A John Arias Que en el segundo tiempo Ricard Le ampliaron el radio de acción No lo tenían Enjaulado Sobre la raya lateral Como en el primer tiempo Ahí le abrieron Es el espacio Y entonces Ahí él participa más Le da más variante Le da mayores posibilidades De posición de pelota Al equipo colombiano En el segundo tiempo Porque viene a pescar El rebote Intentaba Lerba Falla en la salida Retoma otra vez El equipo español Pero queda la pelota viva Al haber luchado Otelga Serjámez Uy Llegaba finalmente Rafael Santo Borré Se llevó por delante Al hombre que lo venía Referenciando Que era Maena Tiro libre Ahora sí Se metió en el juego Tiro libre para España En motorepuestos.com.co Encuentra llantas repuestos Y lubricantes Para tu motocompra online De manera fácil Rápida y segura Recuerda Somos una tienda online Motorepuestos.com.co Motorepuestos Vamos Marcando el tiempo 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 de juego Minuto ochenta y cinco Cubarcí Ojo Sí, sí Colombia Cubarcí Ahí está El balón que va a perder Uy, aquí la va ganando Otra vez el equipo Colombia No le viene a luchar James El rebote que lo va quedando Finalmente Ahora para Richard Río Juega por el medio Para Lucho Díaz Atención que lo va soltando Para quien para Arias Aparece por ese sector La tiene Arias Quien acompaña a Moquica Arias por el medio Para Lucho Díaz Que te vas a inventar Luchito Siempre Lucho Pierna brecha La sacaron El balón en la área El balón de tacón A las manos del arquero Ramiro Pero su sesión de toque Se confundió España Claro Y vuelve a aparecer Daniel Muñoz En bloque Todo Colombia Cuando es en fase de ataque Castel empieza a proponer Y se dispone Aparecieron 6, 7 jugadores Para cerrar este bloque de ataque Y todos quieren participar Rica La diferencia con el primer tiempo Es que el fútbol El fútbol Nace Y crece en la movilidad En la técnica Y en la movilidad Si usted no se mueve Si usted no ha dado opciones de pase La jugada no se desarrolla Y entonces en cambio En el segundo tiempo Aparece el uno Aparece el otro Apareció Arias Apareció Díaz Rematando Terminó la jugada En Muñoz Que venía acompañando Desde atrás Atacaba España Bim Corta el circuito Lo traiga cerca Desde el fondo Atindo vigilante Lo traiga cerca En los cuesta Sale con decisión Atención que la va soltando Para Lucho Díaz Lo va a poner a bailar En una baldosa Llegaba Porro Pero no lo aguantó el baile Otra vez Lucho Díaz Que le venía luchar Aquí venía Luchito La luchó El balón que ven flotando Sobre tres cuartos de gancia Recupera otra vez España O consume Mendy Avanza con la brota Descarga para Williams Avanza William Espera Morata Avanza Williams William mueve la cintura Hasta la derecha Hasta la izquierda Bien Se va a resolver el piso Aquí le ganó en el duelo Qué partido de Daniel Muñoz Impasable Qué calificación está recibiendo Santi Daniel Muñoz A esta altura El autor del gol de Colombia El de esa acrobacia Fenomenal Tras la locura Y la capacidad De Lucho Díaz Es el mejor de todos Con 7.6 Daniel Muñoz Que ha entregado 37 balones precisos De 41 Y ha ganado En total Cuatro duelos De seis disputados Aquí intentaba Porro Meter un pase profundo Buscando a Morata Pero Yogo está en la cita El balón que lo va superando Se ve la línea final Y saca de portería Le corresponde a Colombia Ya transitamos El minuto 88 En el partido Bueno Va a quedar para La historia de este partido Aunque da camino Castel Pero la jugada Que va a marcar En el mundo Que se va a viralizar Es la acción fenomenal De Lucho Díaz Y la finalización De Daniel El del Crystal Palace Para el 1 a 0 Claro Primero el zigzagueo Este fue De Díaz Fue el prólogo Del golazo Después de Primero el pase Porque fue un pase Largo Y rasante Rastrero O sea Que hubo un recorrido Del balón De 60 metros Y durante La pelota Que le cae a Díaz Y Díaz gambetea Y encara al marcador Muñoz Muñoz ya viene Acompañando Es decir La ambición ofensiva Que siempre ha tenido Porque Muñoz Ha notado Una buena cantidad De goles Para la posición Que juega Llegó Y después Define Define A los No sé Voy a recordar A algún jugador A los Hugo Sánchez A los Roberto Cabañas A los Bambasten Y así Se han lanzado Aquí la pierde España La salida Recupera Colombia Y hasta James Con la surda El final pasa Lucho Díaz El balón Que quedó Pero no Y el Muñoz Llegaba tarde Llegaba también Borré Lucho Díaz Es el que se barre Estaba adelantado Muy bien Minuto 88 de juego Blu Radio Blu Radio Estamos viviendo el fútbol Todo el fútbol En Blu Radio Ah claro El mejor fútbol Con un plato de cerdo Sorprende mejor con cerdo Porque es delicioso Jugoso y económico Come más carne de cerdo Colombiana La de todos los días Estaba adelantado Pero producto Fabio De la presión de Colombia Vino el error En salida de los españoles Claro La presión de Lucho Díaz Pero Lucho Díaz Le reclama A Rafael Santos Borré Porque él decía Dame la primera a mí Porque él buscó a James Que era el que tenía al lado Si filtra el balón Seguramente hubiera tomado A un Lucho Díaz En posición Lícita Para anotar el gol Quiero saludar A toda la gente en Seattle O Washington También a la gente en Nueva York A Inter Que está en Nueva York Nos está escuchando Nos está viendo En nuestro canal de YouTube Bueno Sí en Nueva York En New Jersey En Filadelfia En Denver, Colorado Todos conectados A esta hora Con Colombia Que está ganando En Londres El balón por la banda izquierda El barrio Cogiendo ahora Mosquica Pero con falta Se llevó por delante Al Español Y lo que señala el árbitro Por eso retrotrae la acción Michael Oliver El inglés tiro libre Va a cobrar España Le entraron con todo aquí Sí Oliver deja jugar Pero por momentos Permite que Que prospere el juego fuerte Hay algunas acciones Que han merecido Quizás una amonestación Uno entiende Fabio que es un árbitro británico Que en la Premier Se deja jugar Que se deja raspar Pero esta acción Por ejemplo Era para amonestación Un fuerte pisotón allí Bueno Por lo menos Así lo consideramos Sandrita Saludos en París ¿En dónde? En París En París Pronto estaremos allí en París A esta hora Ya esta tardecito Bonjour Ah tarde Tarde Sí Bonjour es por la mañana Pensando en comida También Se puede comer a la hora que quiera Fabio Le pisó los terrenos a usted ¿No? Se le metió una nevela Fabio Uy cuidado Marcamos El tiempo 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 Minuto Noventa Del partido Blue Radio Marca Marcador Colombia Tiene uno España Nada ¿Cuántos más se van a jugar Santiago? Iremos hasta el noventa Más cuatro Cuatro De reposición Escuchas Aquí una falta De James Sobre Subimendi Otra vez las dos Tiene el equipo español Se va rimando Por la banda izquierda Allí la espera Grimaldo Espera Merino Va controlando El equipo español Otra vez con Grimaldo Juega para la postura Finalmente de Cubar Sí Espera Vivian Ojo que viene Otra vez el equipo español Por la banda izquierda Espera Merino O con Yamal Se va sumando Bonata Aquí Grimaldo Que mete el centro Balón en el área Balón se va perdiendo La línea final Y tiro a esquina Va a cobrar la selección De España Da la sensación Que golpeaba primero En Williams En lo que reclama Iradamente a los jugadores En el sector defensivo De Colombia El número siete del partido Se cobra rápidamente El número seis Para España Buscaba la pelota Jamal Juega esa etapa Para Grimaldo Va corriendo Para esa pelota Grimaldo Se repliega El equipo colombiano Todo levanta en la mano Como esperando el bus Por parte de la selección De España Balón que viene flotando En la media luna Bien la tiene que reventar Richard Río No se complicaba Pedían una falta Dice el árbitro Que no quería salir Desde el fondo Vuelve y sostiene Otra vez el equipo español Desde el fondo Movilizando la bola Noterga Cercorro Va jugando por el medio Para quién Para Cubar Sí Espera Merino O con su emendio También está Alex Baena O con llamada Espera Morata Buscaba la pelota William Viene flotando En terreno El equipo colombiano Una falta Ahora sí la sanciona El que pega en Lerma Sigue reclamando James Ahora el árbitro inglés Tiro libre Entonces va a cobrar La selección de España Le van quedando Dos minutos De los cuatro Que agregaron Finalmente para el juego Lo cierto es que Colombia sufrió La primera parte Le costó encontrar El posicionamiento La agresividad Y la velocidad De España Hacía daño Que no fue clara Que no tuvo posibilidad Para concretar Y en el complemento Todo ha sido para Colombia El mando de James O con Grimal Lo mete el centro Balón por el área Se venía pasando Llegaba Merino Le dio mal Merino Aquí nos salvamos En esta llegada ofensiva De la selección de España Es cierto Y se lamenta Merino Le decía Lo de James Capítulo aparte El capitán Que vino a ser el cerebro El orden y la idea De Colombia La capacidad Y el desborde El momento De Luis Díaz Que jugador Tenemos en Colombia Que jugador Tenemos en esta selección Cuando tiene alguna molestia Allí es Cuesta ¿No Fabio? Si Carlos Cuesta El saguero central Y tiene Colombia Cambios suficientes Solo ha realizado Tres cambios No sé si Si para terminar Pronto Lo va a cuidar El técnico Néstor Lorenzo Bueno y para cerrar Castel Lo de Arias Y el momento También mágico El partido Que se ha jugado Daniel Muñoz Claro Muñoz Por el gol Por todo el ida y vuelta Arias El segundo tiempo De Arias Porque tuvo más libertad De movimiento Y algo Alguien que pasa Suele pasar desapercibido El Lerma El segundo tiempo De Lerma Para respaldar A los marcadores De punta Para cortar el juego Para ganar Casi siempre En los vuelos Tiene la pelota Un hombre Que para mí Ha sido fundamental Que partido De Cámez Sí señor Y el de Richard Ríos Se detiene con la pelota El equipo colombiano Participa Arias Juega para la banda Brecha para Daniel Muñoz Que quiso limpiar el camino Llegaba aquí Grimaldo Grimaldo La guadaña Los españoles Dos jugadores colombianos En el piso Se revuelcan De la misma manera Llegaba Cámez Llegaba Muñoz Se detiene el juego Tiro libre para Colombia La promoción ahí Dos por uno Los españoles Como le gusta Fabio Claro Hay un punto Hay un punto de inspiración Hay momentos anímicos Del partido Ganando Jugando bien Superando a España Claro Logran hasta Encontrarse En esas coreografías Corticas Y juegan a un toque Y los españoles No encuentran la pelota Realmente Mejoró mucho Colombia En el segundo tiempo Allí está Muñoz Para cobrar Señoras y señores Le quedan escasos Segundos del partido Va a ganar Colombia Uno por cero Allí Muñoz Que lo va soltando Para Cámez Casi el equiluido Solo la banda Va compartiendo para Muñoz Se va ubicando En terreno del equipo español Sale la referencia Se retrasa un poco Camina con el balón Va compartiendo Para Camilo Vargas Va saliendo el arquero Puede cambiar de posición Ojo que va juzgando Sin embargo Lo tiene que hacer Camilo Camilo Vargas Para el despeje Con pierna derecha Balón que toma altura Va buscando Rafael Sandoverre Y el árbitro Señoras y señores Michael Oliver El inglés Recibe la mano de Cámez Lo saluda Gana Colombia Uno por cero Con golazo de Daniel Muñoz Uno para Colombia Cero para España Ha finalizado el encuentro Primer partido preparatorio De mi selección Colombia Ya se viene la Copa América En Bluradio Bluradio.com En el relato del Pet Garzón En pura emoción Tremendo golazo Tremendo segundo tiempo De mi selección Colombia Pero ya lo va a explicar Mejor desmenuzado Así para que usted disfrute El fútbol Ricardo Rego Javier Castelfabito Poveda Aquí en Bluradio Bluradio.com Ya viene Voz Populi Qué emoción Ah, la que explotó En el banco de Colombia Y no es para menos También esa sonrisa amplia De James Rodríguez Se vuelve a ganarle A un campeón del mundo Castel Ya había caído Alemania A manos de Colombia Ahora cae España Y por supuesto Hay que tener los pies En la tierra Estos son fogueos De primerísimo nivel Pero son eso Son fogueos Son laboratorios Son equipos Para madurar El primer gran objetivo Y ese próximo Primer gran objetivo Se llama la Copa América En los Estados Unidos Levanta la mano Colombia Con categoría Con eficiencia Con mucho talento Y con la posibilidad De marcar el paso En Londres Que se ha invadido De algunos aficionados Claro es que La tierra La tierra jala Profe Y más de uno Se ha tirado a la cancha Por lo menos Para sentir ahí cerquita A James A Lucho A Arias A alguno Para decirles gracias Y siguen cayendo más Y más aficionados Al gramado Del Estadio Olímpico De Londres Ahí van otros Zigzagueando Parecen jugadores De fútbol americano Ricard Hasta que los Agarran Hasta que los Taclean Ahí va otro Ahí va otro También No los pueden atajar Profe Sí, claro Claro, claro Yo entendería la emoción Si yo también estuviera ahí Viendo el partido Este Porque realmente La demostración Del segundo tiempo De Colombia Fue bastante notable La astucia De los jugadores Colombianos La picardía La seguridad Con la pelota Que ahí fue donde creció Sobre todo creció Colombia En la posesión de la pelota En el toque En la habilidad ¿Verdad? En encontrar más espacio También hay que decirlo Todo hay que decirlo Esa intensidad Con la que jugó España El primer tiempo Ya era muy difícil Sostenerla De hecho Nos preguntábamos ¿Hasta cuándo La iban a sostener? Bueno Sobre el final Del primer tiempo Ya había bajado Un poquito Y el segundo tiempo Con las dos modificaciones Porque no solamente Hubo modificaciones Nominales Entre James Y Ríos Sino también Cambió en el medio Del campo Y le permitieron A un jugador Como Arias Tener más Radio de acción Le ampliaron Radio de acción Y aparecieron los espacios Porque ya la presión De España No era la misma Y encontró A una Colombia Con jugadores muy técnicos Que saben jugar En espacios reducidos Que saben tocar de primera Y además Que saben gambetear Como en el caso De Lucho Díaz Que hizo una hermosa Faena por la izquierda Para el gol de Muñoz Y después creció el equipo Porque el equipo Va creciendo No solamente en lo futbolístico Sino en lo mental Cuando empiezas a jugar bien Cuando tú eres protagonista Con la pelota Es lo que Es lo que más estimula A un jugador de fútbol Jugar mejor que el rival Con el balón Tenerla Protagonizar jugadas Tener posibilidades De pases De gambetas Entonces creció Futbolísticamente Creció anímicamente Y terminó realmente Con un talante Dominador Y hasta Superior A una selección Como España Que bueno Todos sabemos La importancia Y el ranking En el que está colocado España En el fútbol mundial Richie El gol caracol Sigue pasando Y pasando El gol Y la verdad Que uno no se cansa De verlo O sea Es que Es un gol Que parte Desde el mismo Arco colombiano El pase de James La jugada De Lucho Díaz El centro De Luchito Díaz Sutil Medio Le pega la pierna Le pone la pierna Izquierda Al balón Y viene Suavecito Para que llegue Después la acrobacia De Daniel Muñoz Y Marquez El gol que nunca Va a olvidar Yo sé que todo Tiene un contexto Completamente distinto Y lo que voy a referenciar Ha marcado la historia Del fútbol Y para Colombia Y para el mundo Durante muchos Muchos años Y fue El escorpión De De René Higuita No en este estadio Sino en Wembley Este es el olímpico De Londres Pero vamos a vivir De otra acrobacia Vamos de acrobacia En acrobacia De esa pirueta Fenomenal de Higuita A esta mágica acción Parecía de De plastilina Parecía un caucho Como se Como se lanza Al encuentro De esa pelota Daniel Muñoz Para convertir El gol De la victoria Mi querido George Hay datos George Muy capitales Muy capitales Que marcan La realidad De esta nueva victoria Volvimos A noquear A una campeona Del mundo Desde que dirige Sí señor Néstor Lorenzo La selección Colombia Hemos vencido A tres campeones Del mundo Primero El 20 de junio Del 2023 Se le ganó Dos por cero A Alemania Escuchen los datos 54 y 82 Fueron los minutos En que se marcaron Los goles Después el 16 de noviembre Del 2023 Se le ganó A Brasil Dos por uno Goles al 75 Y al 79 Y ahora España Lo vencemos Uno por cero Con gol Al 61 Todos los goles Para vencer Estas potencias Fueron en los segundos tiempos Todo el mundo Se está quedando Con el golazo De Daniel Muñoz En algunos titulares Pero tremendo pase Tremenda jugada Antes del gol Que hizo Luis Díaz Habla Luis Díaz La gambeta La magia Para Colombia Ahí se intentan Conectar Hay problemas En el estadio En este momento Se invadieron Los hinchas de Colombia Se están Desconectando Cables Les queremos contar La imagen Que ustedes ven En nuestro canal De YouTube Es un plano general Pero hay cámaras En movimiento Porque los aficionados Dejemos la imagen En movimiento Los aficionados Están como locos En la cancha Y la seguridad No ha podido Y claro Y se desconectan Cables Jorge Bueno La locura es total En medio de lo que ha sido Esta victoria de Colombia Estaría abajo desconectando Los cables No le extraña Que Vivian Tenga que ir a la clínica Que le pongan Un yeso En la cintura En la cintura Porque Los puso a bailar Lucho Oiga Pregunta a aficionado Fabio Don Ricardo A ver Jorge Entra James Y despeja el equipo Claro Le da otro aire Le da otra dimensión Le dio orden Profe Castel A ese calificativo A ese concepto De Jorge Que decir Claro Porque James Rodríguez Tiene la particularidad Y el talento De que Piensa Antes de ejecutar La jugada El piensa primero Que los demás Y se desprende Con la pelota De la pelota Antes de que vengan A presionarlo Y le da fluidez Al toque de la pelota Y además Encontró Encontró cómplices Porque Arias Se le mueve Lucho Díaz Se le mueve El mismo Río Se le movió Muñoz Se le mueve Entonces Él necesita Que los compañeros Se le muevan Porque él piensa rápido Y además Tiene una técnica Perfecta En el pase Y eso mejoró Al equipo colombiano Y apreciación De aficionado Vuelvo y digo Profe Ustedes son los que saben Los admiro mucho Que transmisión impecable Los estamos oyendo ahora Muy buena Muy emotiva Pero se despeja el equipo Y uno ve por ejemplo Que las llegadas de Lucho En el primer tiempo Pues como que Me tienen acompañantes Como que se despejó El equipo Claro Encuentra sociedades Intérpretes Para jugar al fútbol El conector Y para expulgar Claro Las capacidades De jugadores fundamentales Como Lucho Díaz En esa mágica acción Y la voluntad De la conexión De Daniel Muñoz Para llegar al gol Lo de James Capital El capital Porque fueron 22 pases precisos De 25 Para un porcentaje De acierto Del 88% Además Generó Dos posibilidades De gol Una desde Media distancia Que le atajó El cuarta meta Y la otra En el área Que infortunadamente La mando por las nubes Bueno Ahí están Los números Hablan Fabio Y hablan De la dimensión De lo que le dio James Rodríguez Cuando ingresó En la parte complementaria A Colombia James Rodríguez Le dio fútbol Le dio posesión De la pelota Con esa pierna zurda Que todavía mantiene Intacta Pone el balón Ayudó mucho A Daniel Muñoz 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 Pudo salir más Con la presencia De Richard Ríos Allí Cuando tuvo la pelota Supo que hacer Con ella también Y lo que decíamos Ahorita también Que arrimo de samba Fíjense que Los jugadores De la liga brasilera Ríos del Palmeiras James Rodríguez El Sao Pablo Fueron los que le cambiaron La cara al partido también Bueno La realidad Jorge Es que la prensa española La prensa europea Está enloquecida Con la victoria de Colombia Ellos estaban ¿No? ¿Para qué jugar con Colombia? No, no, no Pero un momento Lo que dijo Lo que dijo Manolo Lama Después del gol De Daniel Es la frase Del partido Atención Abro comillas Menos mal Colombia No está en la Eurocopa No es que ayer Comentamos con Felipe Zuleta Que oye Y chequea Y está monitoreando Los medios españoles Y que les parecía Para qué jugar con Colombia No hicieron Una sola pregunta A los comunicadores españoles En las comparecencias A prensa Del técnico De La Fuente De Rodri El jugador De El City Para ellos No existía Colombia Bueno Servidos Que titulan ahora Marca España La Colombia De James Amarga a España Sport Colombia vence a España Con una segunda parte Notable De los cafeteros Mientras que Luis Díaz De Silacha A España De Silacha De Silacha De Silacha Fíjese de desbaratar Esa era palabra Como de abuelita ¿Cierto George? Sí, claro Como de aurorita Yo le digo a usted Y siempre ha dicho Ricardo Desde que nos conocemos Hace poquitos años Que esto del fútbol Y ver algo como Lucho Díaz Hace ver fácil Lo que es tan complejo Tremendo Luis Que lo que hizo Lucho Hoy De llevarse todo el equipo Y hacer ese pase Parece sencillo Pero es complejísimo Y llega Muñoz Y hace ese remate Dios mío Dios mío Dios mío Que rico Que lindo el fútbol Y que nos hace Unir alrededor De Del valor De lo que es el fútbol De la selección Además Jorge Porque demuestra Que indiscutiblemente Es un jugador top En el mundo A veces ¿Cómo es? Colombiano Come colombiano Y nos canibalizamos No, pero están inflando No Por favor Es hoy Uno de los cinco mejores jugadores Del mundo Y en Inglaterra Creo que de momento Es el mejor internacional O uno de los mejores extranjeros Al servicio De un equipo Como el Liverpool De Inglaterra Colombia le cortó Una racha De ocho partidos Consecutivos A España Ganando La última vez Que España No había ganado Ni siquiera empató Perdió dos por cero Ante Escocia Fue el veintiocho De marzo Del dos mil veintitrés Escuché a Tarcicio Ah, está No, pero antes tengo Antes A Tarcicio Perdóneme que tengo Al presidente Ahí Presidente, ¿qué pasó? Quiero para que vean Lo que hicimos hoy El día de hoy En qué gobierno Anteriormente Si le habíamos ganado Una selección española No, no 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 Que no, que no se nos Estamos ganando nada Y que eso no fue Una labor hecha Minuciosamente De Palacio de Nariño Está bien, presidente Sí Gracias Sí Gracias Es viernes Está bien Vicepresidenta ¿Emocionada con el resultado? Vicepresidenta Bueno, estamos emocionados Porque ese es el verdadero cambio El cambio de un lateral a otro Para que pudieran hacer gol Sí Para que vean Que yo no solo soy la vicepresidenta elegida por 12 millones de colombianos y al que no le guste de malas De malas Oiga, vicepresidenta jugó, eso me movió como un helicóptero por esa banda izquierda Lucho Parecía un helicóptero Parecía un helicóptero chancleteando ahí Helicóptero El helicóptero El helicóptero Sí, señora Bueno Y la emoción Y la emoción De esos españoles corriendo por esa cancha La emoción de esta transmisión, por supuesto, que faltaba solo la voz de Rubencho en esa emoción, Rubencho Iña Y sentimos a nuestros grandes jugadores, nuestros cucarrones, nuestros armadillos, nuestras libélulas colombianas Ahí están con sus águilas desplegando todo el pundonor El amarillo, el azul y el rojo de los cucaracheros No vaya a decir la luciérnaca, ¿no? No, señores Rubencho jugó de negro, no de amarillo Jugamos de negro Sí Porque el negro sale con todo El negro pone el pundonor Vengo a contarles un pequeño pedacito de la historia, de la historia negra, caballeros Y bueno, George, ¿cómo vio el partido? Sin lugar a dudas, este es uno de los partidos más impresionantes que hemos visto Y te voy a decir una frase A ver, George Menos mal Colombia no juega en la Eurocopa Es una frase que yo, desde que arrancó el partido, dije, menos mal que Colombia no juega Ah, ¿tú te la inventaste, George? Yo me inventé esa frase hace 60 años Yo estaba en el moderno En el moderno, sí Con la profesora Cuando cumplí hace 100 años, ¿no? Me encontré con mi profesora Sí ¿Qué pasó? Se me quiebró la boca Ella te enseñó a leer La profesora que me enseñó a hacer bolita, palito Bolita y palito ¿Te enseñó a leer o a exagerar? No, ella me enseñó las primeras letras Mi mamá me ama Y me enseñó, me decía Buenas noches Sí Estas son las noticias Decía así Ella fuera que te enseñó eso Ah, ella te enseñó Buenas noches Estas son las noticias Ah, bueno ¿Perdió año con ella? Jamás Jamás Gané todos los años que pude ¿Seguro? Sí Todos los años que pude Todos los años que pude Nuestro Juan Pablo Hernández, el de Voz Póvuli, está listo allá también en esta hora, Juan Pablo ¡Papá! Así es, una locura, señores y señores Lo que se está viviendo aquí a las afueras del estadio La gente enloquecida Ahí vemos Los colombianos, señores y señores Comiendo mazorca, arepa de chocolo Mazorca no, allá en Inglaterra no Comiendo plátano maduro con queso No, no Es pura locura Lo que estamos viviendo alrededor del estadio Los dejo porque me tengo que ir a hacer mis 180 kilómetros Marina, 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 desde Londres ¿Ha estado la Marina? Da dormida Sí, Marina Que te están llamando, Marina Marina Nos cae bien jugar un 22 Hoy es el 22 de marzo 22 de marzo Sí, sí, mañana es 23 Un día especialísimo 22 de marzo ¿Qué es lo que pasa, Juan Carlos? 22 de marzo con Colombia Este es el cuarto partido que se juega un 22 de marzo En el 95, Colombia 2 Uruguay 1 2013, Colombia 5 Bolivia 0 2019, Colombia 1 Japón 0 Y hoy Colombia 1, España 0 Bueno, los 22 ahí está Simplemente son hechos y marcas Eso solamente A ver, padre Así que reflexionemos Trajo los zapatos blancos Trajo los zapatos blancos Hoy traje los zapatos blancos Déjelos ver, a ver Déjelos ver, súbalos Mira, aquí está Sobre este partido Sí Ricardo Sí Por blanco Esteban Sí, sí Sí, sí Él está Yo llamo a Santiago Cerrey Santiago Hay que hacer Tres reflexiones Ah, tres Sí Y Fabi La primera La primera La primera, Fabio Es que Sí Y Castel Tenemos lateral Sí La segunda Es que tenemos Medio campo Ajá Y la tercera Es que tenemos defensa Sí Por lo tanto La reflexión para hoy Sí Es que es una reflexión La reflexión La reflexión Cuando comemos chicharrón Y comemos chicharrón Es que Colombia Es Es Sin lugar a dudas Sí Se me metió Sí ¿Quién se pasó? Se le metió Se le metió No llegó nadie a esta hora Señor Chiflánica 541 En este Vos Populio Esperes que estamos comenzando En el empalme Con don Ricardo Recu Y todo el equipo Excelente transmisión Qué buenas noticias Para Colombia Don Ricardo Gracias George Uno ceno Le ganó Colombia a España Bueno Se lo reviene Después Después de este manjar Los invito que De postre Vean a Junior Que viene ahora Ah verdad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se siguen divirtiendo Para que se siguen divirtiendo Y a las 6.30 Juega nuestra selección Colombia femenina Contra Brasil En Asunción Y mañana a la fecha 3 Por el HD2 El canal Caracol Con el Gol Caracol Y a través de GolCaracol.com Jorgito George Si quieres revivir lo mejor De este partido de fútbol En nuestro canal de YouTube Ahí está todo clipeado Todo clipeado El Gol ¿Qué quiere decir clipeado? Clipeado es las mejores partes del encuentro Perfecto Los mejores hooks Los mejores ganchos del encuentro Ahí están en nuestro canal de YouTube Chévere, chévere, chévere Bienvenidos al taller automotriz geriátrico Mis últimos pasos Un hogar Donde a sus viejitos Los tratamos como en una revisión de mecánica general Con las primeras dos cuotas Les medimos el aceite Ah, el aceite, claro En las siguientes dos cuotas Les damos arranque Y si se atrasan las cuotas Les damos pérdida total Tremendo perol Y ahora El del Cadillac Démosle en paso Démosle no se dice Démosle Démosle Bueno, dáselo tú Yo el démosle No, es que se dice démosle Dígalo bien Al Ferrari de los Ejipoquitos ¿Al qué? Al Mercedes Benz de los Boliaguados Mercedes Benz Al BMW BMW De los Culiestrellados ¡Ay! Al Topolino Señoras y señores Llega aquí A estos micrófilos de la Blue Micrófilos El grande El Michael Chumat El Michael Chumat Sí